Yo le bendigo hermanos Todos damos bienvenidos y podamos pues Ser bendecidos por la palabra del Señor Es más glorioso de lo que nuestros sentidos pueden concebir Los recursos que contiene la palabra de Dios Solo se requiere la sinceridad Al acercarnos la sinceridad con Dios Al acercarnos hacia su palabra Leemos Apocalipsis Gloria al Señor Pues la alegría de poder compartir con nuestros hermanos de los diferentes lugares Y que sean momentos que sean tan fructíferos Que queden registrados en los corazones de cada creyente Que sea provisto recursos Que vienen de Dios Para que su jornada en la tierra Sea fructífera, sea gloriosa Amén Amén Leemos Apocalipsis capítulo 2 Dice aquí el versículo 18 Escribe el ángel de la iglesia en Teatira El hijo de Dios El que tiene ojos como llama de fuego Y pies semejantes al bronce abruñido Dice esto Y empieza a dar su mensaje Pero vamos a parar ahí Y vamos a orar Señor Jesús Desde este punto de la tierra Señor Junto con nuestros hermanos aquí presentes Y en los diferentes países Señor Juntamos nuestra fe Invertimos Señor nuestro tiempo Nuestra atención Nuestra expectativa En esta reunión Pero entendemos Señor Que solo tú puedes Operar en nuestras almas De la manera correcta Señor Porque tú nos creaste Nos diseñaste Sabes nuestra necesidad Sabes Señor Lo que nos conviene Por lo tanto que cada uno Podamos entender eso Y clamar a ti Que puedas venir Señor Y por tu palabra La vía correcta La vía que has dispuesto Bendecirnos Cambiarnos Transformarnos Limpiarnos Señor Oh Dios Todo lo has dispuesto Y lo has provisto Por la vía de tu palabra Y al acercarnos juntos Señor En este momento Hacia tu palabra Que podamos En cada uno de nuestros corazones Dejar que se enciende Ese clamor Bajo el entendimiento Señor De que no hay nadie más Quien pueda ayudarnos En la esfera de nuestra alma Podemos encontrar Tal vez hospitales O algo en la esfera del cuerpo Tal vez psicólogos Psiquiatras O algunos Bueno consejos en la espera Para ayudarnos En la esfera del espíritu Pero quien puede ayudarnos En la esfera del alma Señor Solo tú Y lo has provisto Por la vía de tu palabra Entonces Señor Al acercarnos hacia ella Queremos clamar Glorifica tu nombre Señor De tal manera Que podamos nosotros Tener ese anhelo Señor De ser gratos contigo De ser agradecidos contigo Al ver por tu palabra Señor Cuán grande y glorioso Es tu poder creador Administrador de todas las cosas Proveedor Señor Para la necesidad De toda la creación Y mucho más Señor Para cada uno De tus creyentes Proveyendo Señor Recursos sobrenaturales En abundancia Para su destino eterno Glorioso Feliz Hay razones Para estar agradecidos Pero la ignorancia Y la ceguera Nos impediría Señor Tener ese tipo de actitud Abre nuestros ojos Abre nuestros ojos Y nos podemos maravillar Señor De la gloriosa realidad En la que tú Señor Muestras con hechos Tu bondad Tu amor Señor sublime Tu amor eterno Señor Para proveernos tanto Para ayudarnos tanto Para protegernos tanto Señor Para perdonarnos tanto Oh Dios Para alabarnos De tanta grande sociedad Entonces Que nuestros corazones Puedan rebosar De una determinación firme De caminar nuestra jornada En la tierra Siendo agradecidos Contigo Señor Señor Jesucristo Que tu palabra Pueda traer a escena Esa realidad En nuestros corazones Al maravillarse En nuestros ojos Al ser quitado Ese velo de ceguera Señor Sobrenatural Y podamos mirar Señor Lo que realmente Nos conviene ver En el nombre de Jesucristo Queremos Señor Acercarnos a tu palabra Con gran expectativa De lo que tu palabra Señor Pueda seguir bendiciendo A cada uno de tus hijos Y tus hijas En el nombre de Jesucristo Lo haremos Señor Amén Yo la bendiga hermanos Recuerde que Estamos Viendo este tema ¿No? Desde De la palabra del Señor Que Dios Proveyó para el día En que nos toca vivir Pero es Fructífero Cuando nosotros entendemos Hacia donde lo dirigió Dios su palabra Hacia la esfera del alma Del ser humano Entonces Estábamos viendo Como es que entrando A este segundo sello Empieza en la edad De Teatira Y Teatira Tenía un significado Cada edad Dios Minuciosamente Revelando sus misterios Todo lo escondió No en algo Que parecía histórico Pero tenía Dios escondiendo Los misterios En el nombre De cada una De estas ciudades Que lo tomó Como símbolo Como tipo De lo que Iba a pasar En las edades futuras Una de estas cosas Significaba Mujer dominante Y nos damos cuenta Que eso es lo que pasó En su segunda cabalgata ¿No? En la primera apareció Todo sutil Todo inofensivo Todo en su caballo blanco Ahora toma su caballo rojo Toma su espada Ahora empieza a matar Todo lo que no está de acuerdo Eso fue en lo natural Estamos poco Porque ya usted conoce Estamos poco enfatizando El panorama natural Porque usted conoce La historia Si nosotros preguntamos ¿Cuál es el segundo sello? Ah sí Satanás cabaló su caballo blanco Eso fue cuando Roma Tomó el control Empezó a matar 68 millones de creyentes Esa es la espera natural ¿No? Pero que tiene que ver Eso con la espera Espiritual Y con el mundo En el que hoy Nosotros estamos viviendo ¿No? Están Toda esa misma muerte Todos esos mismos poderes Han sido volcados Aquí contra el pueblo de Dios Vimos después De la segunda guerra mundial Los mismos espíritus Ese mismo ejército De cientos millones De diablos sobrenaturales Volcados para Atacar La espera Del alma Del ser humano El alma Del ser humano Es el blanco Hoy De usted Por eso Solo la palabra de Dios Puede ayudarnos en ello Entonces ¿Cómo va a lograr Estas cosas? Cuando vemos ¿No? Una mujer Tomando el dominio Una iglesia Tomando el control Tomando el dominio Pero ¿De qué se trata esto? Porque la Biblia Muestra ¿No? Que si usted lee aquí En Colosenses Y En todo el resto de la Biblia Va a encontrar usted El mismo En poque Hablando de Jesucristo Colosenses capítulo 1 La carta de Pablo A los Colosenses En el capítulo 1 Podemos ver Las cosas que Han tomado Y están tomando lugar Aquí Dice Pablo hablando esto Hablando de Jesucristo Dice el versículo 15 Él ¿No? Hablando de Jesucristo Él es la imagen De Dios invisible El primogénito Recuerde De toda creación ¿No? Visible e invisible Luego dice esto Porque por él Observe Porque en él En él Fueron creadas Todas las cosas Porque en él Fueron creadas Todas las cosas ¿Si? Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sian tronos Sian dominios Sian principados Sian potestades Escucha esto Todo fue creado Por medio de él Y la parte final Dice Y para Él Por eso cuando Jesucristo vino Y nos habló Estos detalles Aquí Y nosotros Pues lo leemos Y sabemos ¿No? Que Él dijo eso Pero no le prestamos La atención debida ¿Por qué Nos dice eso? ¿No? En San Juan capítulo 15 Dice el versículo 4 San Juan 15 4 Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vida Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer ¿Se da cuenta? Él está mostrando Ve La forma En la que funcionan Las cosas Porque él lo ha creado Él lo ha diseñado Y Pablo entiende eso Y eso es lo que enseñó A su iglesia ¿No? Eso es lo que enseñó A su iglesia ¿Quién tiene el control? ¿Quién es el que Tiene el dominio En ese mundo De la creación ¿No? Más alta Que es el ser humano El gobierno De todas las cosas Todo fue creado ¿No? En él Por medio de él Y para él No para No para que el hombre Tome cuenta Ahí en ese mundo No se mete nadie Solo él Por eso Separado de mí Nada podéis hacer Si permaneces en mí ¿No? Puede llevar fruto Pero apartado de mí No podéis hacer nada Nada va a salir bien ¿No? Usted lo puede intentar Puede darse unos cuantos golpes Y luego va a decir Si esto no funciona Otra vez va a tratar De animarse Las cosas a Dios ¿Ve? Porque nosotros Cuando no entendemos Las cosas Nos ganamos problemas Y a Dios Le damos trabajo Pero cuando uno No entiende Por la palabra De Dios La forma En la que El ser humano Está diseñado Pues no se hace problema ¿No? Una persona Cuando compra un auto Él no está Desesperado Y se pone a llorar ¿Por qué? No puedo hacer Que mi carro Funcione en el mar ¿No? Ni ambiente Entro Se hunde ¿Qué pasa? ¿Por qué? Él no se pone desesperado Porque sabe Que no ha sido diseñado Para ese mundo Entonces cuando la persona Entra a la vida cristiana Pero comete el error De no entrar completamente ¿No? Muchas veces nada más Ve ¿No? Un pie aquí O medio pie acá Y el otro acá todavía Por si acaso funciona este O por si acaso no funciona ¿No? Como este Este idólatra Que se arrepintió allá En el África En la India Dice Le dice el profeta Ahí esos Son cristianos Le dice Pero ¿Por qué? ¿Por qué llevan un ídolo? ¿Por qué llevan ahí su cadena Con un ídolo Y todas esas cosas? No sé Preguntémosle Le dice ¿Por qué lleva ese ídolo? ¿No? Dices que ¿No eres cristiano? Sí dice Pero Si Dios falla Entonces el ídolo Ya entra en escena Si no funciona Si no funciona uno El otro funciona Y uno dice Uno puede decir Mira paganos Pero así Es la misma actitud Solo que más sutil Más fina ¿No? Porque hay diferentes Niveles De error Niveles de hacer Las cosas cerradas Hay ladrones Pues que son Vienen ¿No? Pueden derrumbar su casa Y golpear Otros Sutilmente De repente Le quitaron algo Sin que usted se dé cuenta Otros ¿No? Le trabajan de tal manera Que usted mismo Está bien Está bien ¿No? Mira si tú me das Me das Veinte soles Yo te voy a dar a cien Le dice Si me das Me das diez dólares Te doy Un billete De cincuenta dólares Ah que sí Y tú no le entregas ¿No? Porque es engañado Hay diferentes formas De robar Hay diferentes formas De estafar ¿No? A veces te dice Te vendo esto ¿No? Pero no lo abras Porque te lo pueden quitar Tú págame nomás Y andate En tu casa Lo abres Cuando llega No es nada Más que algo Que no vale ¿No? Entonces No solo es una manera Hay diferentes Entonces es igual En el mundo del error En el mundo De fracasar En la vida cristiana Porque Nos damos cuenta Que Aquellos Para los cuales Nunca va a funcionar Yo dijo una verdad No compartiré mi gloria Con nadie Su liderazgo Su jefatura La posición de él Él no la va a compartir Es única Por eso Para él Y alguien más No Puntos suspensivos No No Coma no Todo fue En él Por medio de él Y para él Ese es el mundo Por eso Jesús dijo Separados de mí Nada podréis hacer Ustedes son los pampas No nada Ustedes si se Alimentan de mi vida Van a producir Van a manifestarse De una manera tremenda Pero si desconectan de mí Listo Se acabó Solamente es cuestión de tiempo Para terminar de perecer ¿No? Porque tampoco es automático Se desconecta una rama A los cinco segundos Ya está seca No Pasa un tiempo A veces días ¿No? Y usted ve Se empieza a marchitar A marchitar Uno se desconecta de Dios De ahí empieza a descender Su ánimo Su fe Su visión Su entendimiento Empieza a descender ¿No? Y uno empieza a encontrarse Débil Enfermizo En las cosas espirituales Y termina pues en lo natural De esa manera Pero Dios no interviene Porque Él no intervino Para evitar la caída O para No O dejó que el diablo intervenga Para fomentar la caída Solamente el diablo hizo su parte Trajo a escena la mentira Pero fue La iglesia La que decidió Operar Para que venga a escena la caída Para la restauración Es la misma regla Dios trae escena la verdad Pero es el creyente El que tiene que tomar la verdad Y actuar en ello Y cada día que pasa Usted tiene una oportunidad De mostrarle a él A él A Dios Lo que significa Su palabra para usted Lo que significa Él para usted Cada día Usted le muestra eso a él Y eso va en sus archivos Por eso dice al final La palabra ¿No? Que cuando vino a Babilonia Le dijo Tú no entiendes Pero hay una balanza Y vas a ser pesado Todas las cosas que tú haces Tú piensas que no Está sumando Del lado equivocado Y cuando eres pesado Dice Fuiste hallado falto Entonces tu reino Ha llegado a su fin Cada cosa que uno hace Es inclinado Entonces es la misma regla Para cada creyente ¿No? Entonces cada cosa es Y al final Tenemos que ver Donde la balanza va a inclinarse A veces uno no entiende Que no hay nada Que usted haga Que no repercuta Pero las cosas más grandes Están en el mundo Invisible Eso en realidad El mundo visible Solo es un reflejo De las cosas Visibles Entonces cuando miramos aquí Este punto Y entendemos esto Entonces ¿Cómo es que Satanás ha logrado Usurpar esa posesión? Cuando Satanás dice Él ahora entra Y trae el dominio En la iglesia ¿No? Está usurpando La posesión No de cualquiera Sino la de Dios La de Dios Porque ¿Qué significaba De a ti la mujer dominante? Una iglesia Que ahora tiene el control Pero esa posesión Solo le pertenece A Jesucristo A nadie más Permítame leer Algunas escrituras Rápidamente Dice en el libro En el libro De las siete edades De la iglesia En la edad de Smirna La edad de Smirna El párrafo Dieciocho Observe Tenemos que definir Este punto De que se trata Porque uno dice Si significa mujer dominante Y lo deja Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el segundo sello ¿No? Empieza en esta edad de Smirna ¿No? ¿Por qué cabalgando Su caballo rojo Toma la espada? ¿Qué significa Todo eso? ¿Qué significa Mujer dominante? Observe aquí Dice En la edad de Smirna Párrafo dieciocho Quisiera saber Si usted notó El saludo A la primera edad No Se note el saludo Por eso nosotros Hoy leímos El saludo que le hace A la edad De Teatira Noto el saludo Dice a la primera edad Y luego Si usted notó El saludo A esta edad La de Smirna Póngalo junto Dice Él nos está Dando a conocer Escuche Que la iglesia Es suya El que ande Medio Sento candelero De oro El que tiene La espada aguda Dice Él está buscando Que la gente entienda Que la iglesia es suya Hermanos Si ya sabemos Si supiéramos El diablo nunca Tomaría control De la iglesia Usted nunca Tomaría control En su vida cristiana Si supiéramos De verdad Una cosa Que usted lo sepa En su mente Y otra cosa Que lo sepa En su alma Son dos mundos Diferentes Porque cuando usted Lo sabe en su mente No lo puede llevar A la práctica Porque las cosas Que lleva a la práctica De Jesús Dijo Si un adulterio Va a venir a la práctica Va a venir a la escena En lo natural Tiene que salir del corazón Si Todo dijo Las maldicencias Los adulterios Los róbolos Y todas esas cosas Del corazón sale Uno empieza a hablar De eso Empieza a hacer Su lenguaje Porque la abundancia Del corazón Habla la boca Empieza a hablar Y termina Llevándolo a cabo Pero cuando nosotros Entendemos Los dos mundos El mundo de la mente Y el mundo del alma Dijo Pablo Lo que debo hacer No lo hago Ese es el mundo De la mente Y lo que quiero hacer No hago Y lo que no quiero hacer Eso si Porque uno sabe Lo que debe hacer Y lo que no debe hacer Y no lo hace ¿Cómo se justifica? Algunos Es que soy débil Es que todavía me falta Es que esto No, no es nada de eso ¿Sí? Es simplemente Que usted Ha decidido colocarse Bajo la gematura errada Y ni se da cuenta Ni se da cuenta Por eso que Sin los siete sellos Ustedes y yo Nunca nos daríamos cuenta Del error Por eso leí Proverbios ¿No? Y vamos a ver Si lo leemos De nuevo O vamos a leerlo Luego regresamos aquí Lo que estamos leyendo La edad de Esmirna Proverbios capítulo 5 Hablando de esta unción No Porque Salomón Es el que más nos habló Del día en el que nosotros Estamos viviendo Nos dio todas las claves Todos los secretos Para poder estar allá El que era tipo del milenio Mire el entendimiento Que tenía De este mundo invisible Hablando de esta mujer De esta mujer dominante De esta mujer Que toma el control Dice Hijo mío Está atento a mi sabiduría Y a mi inteligencia Inclina tu oído Para que guardes Consejo Y tus labios Conserven la ciencia Para que sepas hablar ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque los labios De la mujer Extraña de si la miel Y tus labios No lo cuitas No vigilas Que este lenguaje ¿No? Que viene de la sabiduría De Dios Entonces dice Tomaremos Otro lenguaje Los labios De la mujer Extraña de si la miel Y su paladar Es más blando Que el aceite Eso es lo que va A tomar lugar ¿No? Una predica Pues bien suavecita Promete hermano ¿No? Miren lo natural Le dice Invierte 100 dólares Y vas a ganar Un millón Serás millonario En una semana Serás millonario En un mes La gente dice Que sí Bueno si me estafan No será mucho Y todavía se arriesgan ¿No? Todo lo que le ofrezca Grandes cosas Sin nada de esfuerzo Es mentira Así no son las cosas Así no es Pero eso dice Que hará Esta mujer Le prometerá Tienes teofanía Eres predestinado O él Le denunciará Lo máximo Sin nada de esfuerzo No tiene que hacer nada Aunque vivas Una vida errada ¿No? Hermano Es que es gracia Cristo lo pagó todo ¿Sí? Por gracia Les entregó Canaán No pagaron por ello Cristo lo pagó todo Y luego le dijo Peleen por ella Esa es la gracia Ra por gracia ¿Ve? Tuvo que esconder Los dos espías Rebeca La gracia de Dios Tuvo que dar A los camellos De beber ¿Sí? La gracia de Dios Para Ruth Tuvo que poner Toda su vida Completa en sacrificio A favor de Noemí La gente La gente Ha distorsionado Lo que significa La gracia de Dios ¿Por qué? Ignorancia de la palabra De Dios Satanás tiene mucho éxito Cuando la gente Ignora la palabra De Dios Entonces cualquier cosa Que sale del púlpito La gente rápido dice Ay el Espíritu Santo Es la que me habla ¿No? Y se lo acepta Y a todo le dice Amén Así no es la novia El hijo de Dios El que se ve en el rapto No es así El que se ve en el rapto Escucha el consejo De la palabra de Dios Y dijo No creas todo espíritu Examina los días de Dios ¿Ve? El que se ve en el rapto O escucha la advertencia De Cristo ¿No? No cuando te digan Aquí, allá En el campo No dijo No salgas ¿Ve? Porque se levantarán Muchos valsos Dijo Pero ¿Cómo? Donde estuviera el cuerpo Se juntarán las águilas Lo que al creyente Lo junta Es la palabra de Dios Es la enseñanza Es por la palabra de Dios No por lo que sea La persona La iglesia O la popularidad No Es por causa De la palabra de Dios Entonces cuando miramos aquí Dice esta mujer Extraña La que no es la correcta La extraña La que es la Babilonia La mujer dominante Esta iglesia ¿No? Su labio dice De estilo a miel Su palabra es más blando Que el aceite ¿No? Te engaña hermanos Haces las cosas erradas No hay problema Dios La gracia de Dios Todo está bien Y la gente ¿No? Dice Ah gloria al Señor ¿Por qué piensa? Es Dios hablándome A través de la persona Hermano Dios no le va a engañar Cuando David hizo Las cosas erradas ¿No? Él dijo Tú eres digno de muerte Porque él dijo Ese hombre es digno de muerte Entonces ese hombre es tú Pero no vas a morir Le dijo ¿Si? Ah mira la gracia Pero eso si Vas a pagar por cal Cosa de eso Y usted mira lo que pagó Ese es el mundo de Dios Ese es el mundo de Dios Entonces pero cuando nosotros Queremos algo Queremos un engaño Como acá Estás haciendo las cosas mal Y todavía No pasa nada Quiere que te vaya bien Como es Saúl Como Si Saúl ¿Cómo Saúl? ¿Se da cuenta la gente Que está errada? Piensa así Saúl dijo Bueno Si yo he pecado Pero no hay problema Pero honrame eso Si honrame delante del pueblo ¿Cómo es Saúl? Vendo la primogenitura Y luego no hay problema Igual bendíceme Soy el primogenito Uy si acabas de Despreciarlo De venderlo Y todavía quieres la bendición Y luego te enojas Porque no te lo dan ¿Se da cuenta? Esa es la actitud Que toma lugar Porque es un engaño Que se siembra Todo está bien No importa lo que hagas Dios no te mira Mira el engaño Tan sinvergüenza Que a veces la gente Se come Porque por eso hermano Es terrible el juicio Porque uno dice Dios no está mirando Lo que tú hagas Tu cuerpo Dios está mirando Tu teofanía ¿Y qué tiene que ver Si yo no soy la teofanía? La teofanía ¿Qué tiene que ver Con la caída? La teofanía ¿Qué tiene que ver Con la caída? ¿Qué redención Necesita la teofanía? Dios no trata contigo Con tu cuerpo No lo que hagas Aquí en el cuerpo No vale nada Es la teofanía La que yo está mirando Y la gente Amén Que le gusta Que le engañen ¿No? ¿Eh? Le gusta que le estafen En su fe ¿Por qué? Porque no No le importa La condición de su alma No le importa Su destino eterno No Sus sentidos No perciben ¿Ve? Estas cosas Y muchas veces La gente es consciente De eso Pero aún ¿Ve? Se deja Seducir de esas cosas Y Salomón Habló de esta mujer Dice Los labios Esta mujer extraña De silanmiel Su paladar Es más blando Que el aceite Verso 4 Mas su fin Es amargo Como el ajenco Su fin Todo eso va a terminar Cuando usted recibe La predicación de engaño Le puede usted Oh si amén Gloria a Dios Puede llorar De emoción Pero ¿Qué cree Que va a pasar Más adelante? ¿Usted qué cree Que las cosas Van a seguir así? Lo que uno siembra Cosecha Si uno siembra Contrario al plan de Dios Contrario al programa Establecido de Dios Le va a ir mal En esta hora y siempre Nunca le convino al ser humano Ponerse contrario Al plan de Dios Porque lo que él dice ¿Quién puede evitar Que se cumpla? Él es el camino Y la verdad Él es soberano Él es todopoderoso Y él ha trazado El mejor plan La mejor bondad El mejor amor divino La mejor disposición De combatir su vida eterna Con el ser humano Él lo ha trazado Él lo ha establecido ¿Sí? Y él ha dicho La manera como deben ser Las cosas Y en cada edad Hubo gente que se atrevió A atravesarse su camino Y a decir No lo creo No lo acepto ¿No? Cuando yo dijo Es hora de sacar Mi pueblo de Egipto Faraón dijo No lo acepto Porque tengo poder Tengo autoridad Así le dijo Moisés Mueve un poquito tu vara Nada más a ver ¿No? Unos cuantos movimientos Un viejito Empezó a explotar Por todos lados Eso era destrozado ¿Ah? ¿Qué dice? No quiere No, no Todavía ya estaba muriéndose Todo agonizando Sí, pero no quiero dejarlo Bueno Dios está mostrando No importa Si es el imperio de Faraón Si es el imperio ruso El imperio americano El imperio del Vaticano Nadie evitará El decreto divino Nadie evitará La gente puede decir No me gusta No me agrada ¿Y eso qué? Hay gente que dice No, no creo que William Braga Es el profeta ¿Y qué pues? ¿Qué ganas tú diciendo eso? Si Dios ya lo decretó En su palabra Dios ya lo vindicó Dios ya lo aprobó No me gusta Que hagan esto No me gusta Que hagan aquello Solamente el creyente Verdadero se preocupa A ver si a Dios le gusta Sí Empieza a conocer La voluntad de Dios Si a él le gusta ¿Qué importa Quien no le guste? Porque todo lo demás Dejará de ser Dios dijo Israel tú eres mi pueblo Si te portas mal Te voy a castigar fuerte Pero no te voy a aniquilar Babilonia dijo Yo lo voy a borrar Lo voy a borrar De la paz de la tierra Así le dijo Los borro de la paz de la tierra Borró a 10 tribus Porque se fueron Con el reino errado Pero no pudo borrar Al reino de Judá Babilonia dijo Yo los voy a borrar Los saco Fuera Los llevo a Babilonia Dios dijo Pero 70 años nomás Dios lo voy a castigar Te voy a permitir Que lo masacres Por su maldad Pero le dije a Abraham Que nunca le faltará Su simiente Sí 70 años Nada evitó Que regresen Hubo enemigos Invadieron la tierra Y no había ninguna posibilidad Y no tenían los recursos Pero Dios dijo Que iban a regresar Y regresaron Ese gran y poderoso imperio Que hizo polvo Las puertas de Jerusalén Lo destrozó Babilonia Lo invadió Mató Hizo de todo Para ser invencible No había posibilidad Si la gente hubiese dicho ¿De qué lado quiere estar? ¿Del lado de Jerusalén O del lado de Babilonia? Oh ¿Quién quería estar Al lado de Jerusalén? Pero 70 años después Babilonia Ya no existe Babilonia ya no era Y Jerusalén Regresan otra vez Bajo Zorobabel Bajo Edra Bajo Nehemias Aleluya Contra toda adversidad Contra toda circunstancia ¿Por qué? Yo lo había decretado Por un profeta Por el profeta Jeremías Y lo que Dios habla Solamente hay que estar seguro Que es lo que Dios ha hablado ¿Sí? Porque si nosotros Podemos entregarnos Y fabricar nuestra doctrina Podemos decir ¿Sabe qué? Aquí como iglesia soberana Tenemos nuestra doctrina Y creemos esto Estas son nuestras reglas ¿No? A ver ¿Sí? Funcionará mientras Alguien nada más Le preste atención Eso no va a permanecer Porque todo lo que No viene de Dios No es eterno Y todo lo que viene Del tiempo Dejará de ser Pero cuando usted dice No me conviene eso Entre en la sabiduría Dice En lo presente puede parecer Jerusalén destrozado O algo Daniel Jeremías Y todo lo demás Jeremías le dijo Escoge Si quieres vamos a Babilonia La pasarás de lo mejor Él decía No Yo sé que Babilonia Va a dejar de ser Aquí esto nunca va a dejar de ser Me quedo aquí Daniel le dijeron Mira Sé parte de esto No dijo No me quiero contaminar con esto Porque esto va a dejar de ser Pero esto Mi nación Jerusalén Nunca dejará de ser Nehemías Tienes una gran oportunidad Eres un gran hombre Aquí en el reino Si pero dejará de ser Pero Jerusalén No dejará de ser Este en desgracia Este en ruina Pero hay un plan de Dios Para levantarla otra vez Aleluya ¿Se da cuenta? Ese es el entendimiento Con el que vivieron Estos personajes En la Biblia Porque vieron el decreto De la palabra de Dios Y esta mujer Y esta mujer viene Y hace grandes promesas No Usted puede tener promesas De iglesia Promesas de predicadores Promesas de profetas Supuestamente Si Pero eso es temporal Le producirá un gozo temporal Un vino temporal Un ánimo temporal Una vida temporal Pero dejará de ser Entonces Babilonia Ya no está Jerusalén ahí Luego vinieron los Los griegos Hasta destrozaron Y hicieron lo que sea Y sacrificaron un cerro Ahí en el templo Entraron Rompieron el lugar santísimo Hicieron de todo Los arrasaron Dijeron a ver Si se van a levantar otra vez No están los griegos No está el gran imperio griego Y no pudieron acabar Jerusalén Porque Dios había dicho Te portas mal Te voy a castigar Y te voy a castigar bien Pero no te voy a destruir Pero de ninguna manera Te dejaré sin castigo Ese era el decreto para Israel Y vemos la historia Ha probado eso Ellos pueden pararse Y decir Se levantaron para borrarnos De la paz de la tierra Babilonia ¿Dónde está Babilonia? Nosotros estamos aquí Ellos pueden decir Se levantaron para borrarnos De la paz de la tierra No Los griegos ¿Dónde están los griegos? Grandes ejércitos Ellos sin armas ¿Se da cuenta? No tenían a favor armas No tenían a favor hombres No tenían a favor un imperio No tenían a favor Veo usted Grandes cosas Solamente tenían a favor Lo que estaba escrito Por profetas Eso nada más Estaba a favor de ellos ¿Y qué es lo que ha prevalecido? El tiempo ha pasado ¿Y qué es lo que ha prevalecido? Lo que estaba escrito ¿Dónde están sus grandes armas? Sus grandes economías De los grandes imperios Sus grandes planes De hombres inteligentes Hombres sabios Hombres diestros Con armas Inteligentes para la guerra ¿Dónde está todo eso? Miraban a Israel Estos son nada Los aplastamos Caminamos por encima de ellos Hacemos lo que queremos Hagan lo que quieran Busquen acabar con ellos No pueden ¿Por qué? Lo que la palabra de Dios Declara es firme Es indestructible Aleluya Por eso cuando usted Toma la palabra de Dios Alguien puede molestarse Y decir no me gusta No me agrada Y te declaro Que vas a caer Vas a fallar Y te deseo lo peor ¿Sí? Todas esas cosas Pueden ser poderosas Pueden ser concillos Poderosos Pero si usted Se queda en la palabra de Dios Solo es cuestión de tiempo ¿Sí? Porque lo que Dios Ha decretado Cuando usted se para ahí No hay que Eso nunca dejará de ser Eso nunca podrá detenerse Por eso Moisés miró La gran gloria de Egipto Pero luego él miró Y dijo Claro Grande gloria Allá que tengo Un sol terrible Hambriento Sin agua ¿No? Irme por ellos Y dejar este imperio Pero él siendo Con esos dotes de profeta Él sabía Esto dejará de ser Aunque parezca indestructible Aunque eso parezca Que no hay forma De que sea El poderoso pueblo de Dios De que un día Se liberen del poderoso imperio Parece que no hay forma Pero lo que Dios ha dicho Lo que Dios dijo Mi padre Abraham Lo que Dios dijo Mi padre Isaac Lo que Dios dijo Mi padre Jacob Lo que Dios dijo Por José Es verdad Se pararon en eso Pablo miró y dijo Esa gente con esa clase de fe El mundo no era digno De tenerlos Caminaron Con circunstancias adversas Pero con una visión Clara en su corazón ¿En dónde estaba basada? En la indestructible Palabra de Dios Aleluya En la todopoderosa Palabra de Dios De esa manera Ellos caminaron Igual hoy Pueden levantarse Imperios poderosos Religiones poderosas Una oposición poderosa ¿Sí? Y ataques poderosos Eso es temporal ¿Sí? El verdadero creyente Camina con un entendimiento ¿Sí? Aunque Aunque el diablo Haga sus planes Y el hombre se eleve Y su soberbia se eleve La palabra de Dios Es firme E indestructible Aleluya Gloria al Señor Piénselo No pudieron Dejó de ser Vinieron los romanos Hermanos Los hicieron Hasta le sacaban la piel Les pelaban como Un cerdo Como sacar la piel De una res O algo A los seres humanos Y los dejaban ahí vivos Que mueran así de dolor Buscaban acabar Con todos ellos Destruirlos Borrarlos De las bases de la tierra Y no había forma Era una vez terrible Roma Roma El gran imperio Pagano Ya no está No existe Esos judíos están ahí Hitler se levantó Con un plan solución final Lo que no ha podido Babilón y todos ellos Pero ahora lo vamos a hacer ¿Ha podido? Recuerde Que todos esos hombres Solo eran instrumentos Instrumentos de Satanás Satanás los ungía Porque el deseo De acabar con la simiente Natural De Abraham Era el deseo de Satanás Y Satanás Usó gente Los ungió Los elevó Le dio sabiduría Poder Autoridad Dominio Y artes de guerra Y todo Para acabar Y cumplir su plan Y acabar con el pueblo de Dios ¿Pudo el diablo Con todos sus grandes ejércitos? No pudo ¿Cuál es el arma de Dios? Sus profetas Su palabra Nada más La palabra de Dios Era más que suficiente Para resistir Todo el ataque De Babilonia Todo el ataque De los griegos Todo el ataque De los romanos Todo el ataque De Hitler Usted dice Mira allá está Israel Siéndome usted Una potencia en el mundo En poco tiempo Eso es porque La palabra de Dios Habla de ellos Pero la palabra de Dios También habla del pueblo En el tiempo del fin Un pueblo gentil Un pueblo en el atardecer Un pueblo en el occidente Aleluya Habrá luz en el atardecer Un pueblo que verá La misma visión De Isaías De Elías De Jeremías Son cosas grandes Son cosas grandes Son cosas grandes Igual hoy Cosas grandes en Roma Cosas grandes en Rusia Cosas grandes en Estados Unidos Cosas grandes en este mundo Pero en este día Igual que los días de Elías Igual que los días de Jeremías Igual que los días de Daniel En este día Sigue estando presente El más grande de los grandes La palabra de Dios Aleluya La indestructible palabra de Dios Por eso dice esta mujer Pero mira más su fin Es amargo como el ajenjo Agudo como espada De los filos No te conviene Por eso el creyente Debe decidir Que es lo que estoy buscando Un bienestar presente Un placer presente Un gozo presente Pero después de eso Hay un precio Es una regla establecida O busca uno perenne Que al presente Parezca difícil ¿Cuál vía? Usted tiene que caminar Por una de las dos Tiene que escoger Si tiene que tener Si es una visión Lot dijo no Allá hay gran prosperidad Mira Sodom y Gomorra Si se portan mal Pero grande oportunidad Me voy para allá Abraham dijo no La pasaré difícil Pero mira lo que viene Más adelante Un cuerpo nuevo Cambio de cuerpo Y la mantuvo ahí A su familia Lot entró en desesperación Se metió allá Oh que bonito Y disfrutaron Seguro que tuvieron días tremendos ¿No? Días de gran Gran compañerismo Con toda esa gente allá Grandes banquetes Y tal vez Días de turismo ¿No? Y la pasaron seguro bien Tal vez un mes Tal vez años Pero llegó el día Llegó el día Donde dijo Salgan se acabó todo No puede ser No, no creo ¿Qué va a ser? Tal vez si creemos Que Dios no está de acuerdo Pero no creo que sea la hora ¿Si? Y la mujer de Lot No pudo salir Y luego Lot A ver Es que él escogió eso Él escogió Lo que escogió Tuvo sus resultados Lo que hoy usted escoja Tendrá sus resultados Y mañana Podemos irnos en la esfera De la unción ecuménica Pudiéramos buscar un compañerismo Nada más Para sentirnos bien Y poderosos Y gran número Y gran apoyo humano ¿Si? ¿De qué lado estaríamos Si estuviéramos allá? Igual mirando a Jerusalén Y mirando a Babilonia O mirando a Roma Y mirando a Israel ¿No? No pues Caifás poderoso Se unieron el sacerdocio Se unieron con Caifás ¿Si? Miraron a Jesús Sin ejército Miraron a Jesús Sin una gran iglesia Sin un gran grupo de creyentes Dijeron ¿De qué lado vamos a estar? No pues que puede darnos Pero hubo un grupito Que supieron Me quedo con él ¿A dónde iremos? Aleluya Tú tienes palabra de vida eterna ¿Por qué se quedaron con Jesús? Por la palabra que él tenía Ellos pudieron ver Que era la misma de Isaías Que era la misma de Elías Que era la misma de Jeremías Y se quedaron con él Y mire Dos mil años ¿Han podido detenerlo? No No lo van a detener Igual hoy No va a detenerse La profecía de la palabra de Dios Por eso que hoy Dios envía el entendimiento Para gente Porque Dios sabe Que hay corazones Que si quieren vencer Habrá muchos Que no les importa La victoria En la vida cristiana Habrá muchos Que solo están detrás De sus propósitos Pero en medio de todo eso Hay un pueblo Que le interesa Los propósitos de Dios Que le interesa Agradar a Dios Aleluya Por eso dice Más su fin es amargo Como el ajenjo Agudo como espada De sus filos Escucha esto Sus pies Descienden a la muerte Sus pasos Conducen al seolo De esta mujer Poderosa ¿No? Conquista parece buena Y todo Sus caminos Son inestables ¿No? ¿Qué es? Usted puede escoger Una vida inestable Bien Mal Puede escoger eso No le eche la culpa A nadie Es la escogencia suya Liberemos De que alguien Es culpable No Circunstancias malas Vienen a usted Si También vienen a mí Obstáculos Vienen a usted También vienen a mí Vienen a cada hermano A cada hermana Pero es la decisión Que hemos tomado En nuestro corazón A qué prestar oído A qué estar atento A qué dar la importancia De qué alardear De qué estar impresionados ¿Puede tomar la decisión De un camino inestable? Piénselo Hermanos Que yo la paso Que tú no pases Los problemas que yo paso Jesús la pasó Elías y todos ellos José Daniel No es la excepción Hoy No voy a estar diciéndole Señor Hazme el camino Líbrame No me dé ningún obstáculo Ninguna dificultad Permítelo Señor Para ver Si realmente soy sincero Contigo Pero enséñame A cómo volar más alto Que eso Abre mis ojos Para no estar ciego A la realidad Mi oído Para oír tu voz No la del enemigo ¿Se da cuenta? Ve Entonces ¿Pero qué? Dice Sus caminos son inestables Y tú no lo conocerás No te darás cuenta Hermano Así ya rápido No lo conocerá Dijo Salomón Si no consideras El camino de la vida No te darás cuenta Son unciones Que si no considero El camino de la vida La palabra de Dios Si no entro Vinuciosamente en ella Él Esa unción De esta mujer poderosa Va a estar en mí Y yo nunca me daré cuenta ¿No? Uno A mí nadie me engaña Es el más rápido Que le engaña Gracias por ver el video voy a leer aquí una escritura observe Proverbios capítulo 28 Dice el versículo 26 El que confía en su propio corazón es necio Mas el que camina en sabiduría será librado ¿Qué lo va a librar? Lo mismo dijo Jesús Conoceré la verdad y serás libre Pero si confía en su propio corazón es un necio No cree en Dios No hay forma de que ve usted alguien confiando en sí mismo pueda hallar la verdad Por eso hermano no si bueno yo no estudio tanto pero yo mi corazón amo a Dios Mentira Pareciera pero no es así Porque si confía en su propio corazón simplemente porque es un necio Pero si uno ve, busca el camino de la sabiduría Entonces recién será librado Si no considerares el camino de la vida No conocerás el camino de esta ramera Ni te darás cuenta La unción viene y te lo coloca Ni no lo podrás detectar Es tremendo Observe El capítulo 16 de Proverbios El versículo 2 Dice Todos los caminos del hombre son limpios Pero en su propia opinión Todo lo que da es limpio en su propia opinión Pero que va a pesar de los espíritus Cuando usted empieza a entrar la palabra de Dios Le va a hablar la verdad de su mundo invisible Por eso se da cuenta Si nosotros no tomamos la decisión De examinar por la palabra de Dios las cosas Estamos engañados y no lo sabemos Por eso Dios dijo La unción que está sobre la odisea que es Y no lo sabes Dice mira la odisea hasta ahí Y usted ya salió de Y no lo sabes Si Porque de eso se trata los sellos De entender la verdad Los siete sellos van a revelar la verdad En cuanto a la vida cristiana Por eso en este tiempo Ve que nosotros tenemos que entender la verdad En cuanto a la jabatura En cuanto al liderazgo De la iglesia En cuanto al que A que nosotros como cristianos Debemos estar haciendo las cosas Pero bajo Que actitud estamos haciéndolo Si usted no conoce la palabra de Dios No va a saber si el predicador Realmente está bajo la jabatura Del líder correcto Porque puede predicar Bajo muchas funciones Y puede crear ciertas cosas Ciertas atmósferas Pero recuerde Cuando usted entiende esa regla Y que una vez Que uno se desconecta de Cristo Simplemente ya nada podrá ser Nada va a pasar Es pérdida de tiempo De en adelante Usted no quiere colaborar con eso Como lo va a saber Con una decisión Voy a buscar la palabra de Dios Que me hable de mi condición Que me libre Si De la falta De amor por la verdad Fuera de eso La unción El sabio Salmón dijo Si no considera el camino de la vida Pues No hay forma De que puedas Darte cuenta De este ataque De esta mujer De esta unción De esta mujer dominante Cuando vemos Cadenas cabalgando Con su caballo rojo Allá era una masacre natural Si Pero aquí dice Va en la cuarto sello Todo eso se ha juntado Bajo una masacre al alma Una masacre espiritual Si yo no tengo nada que ver con eso Como lo sabe Puede probar por la Biblia Tiene que saber lo que es Y luego para saber Que no está haciendo eso Por eso miramos No Si nosotros confiamos En nosotros mismos Dice Es un necio La única forma de ser librado Es que entre En la sabiduría Volvemos a Las edades de la iglesia Para considerar este tema Es importante Que tiene que establecerse En su corazón eso Tiene que entender Cuando el creyente entiende Si el creyente entiende Si cada creyente entiende No Como dijimos ayer Lo que entiende Un alumno en la escuela No Y son decisiones La primera vez Que la mamá Lleva al niño a la escuela No El niño No mamá Yo no me quedo Y la mamá No quiere ver a su hijo llorar No quiere dejarlo Pero tiene que tomar una decisión Y lo deja llorando Lo que sea Y tiene que tomar una decisión No puede imponer No, no, no Dice ¿Sabe qué? A mi hijo no va a llorar A mi hijo lo tratan así O me tienen que permitir Yo con él ahí No, no puede ser eso ¿Sí? Es una decisión Hasta que la persona Lo acepta Llora, grita Al final Ni sus gritos Ni nada va a cambiar eso Tiene que él No, no el sistema Va a cambiar hacia él Él tiene que alinearse Con ese sistema educativo Si cada creyente entiende eso En la vida cristiana Tiene que entender Por más que llore y chille Dios no va a cambiar Su sistema Yo soy el que tengo Que alinearme a ese sistema De la palabra de Dios Aleluya La diferencia Es que allá Tal vez el niño Quiere correr detrás de la mamá Y la profesora Lo atrapa Quédate aquí Y esto y lo otro Pero la diferencia aquí ¿No? Usted mismo tiene que pararse Y atrapar Esos deseos cerrados Por su propia voluntad Y esa actitud Lo eleva a usted A un nivel grande De ser la novia Porque usted lo hace No por azotes No por presión No porque otro Lo sujeta Usted lo hace Por su propia decisión Aleluya Usted lo hace Por su propia escogencia Se para firme Y dice No, aquí no mando yo Aquí no es lo que a mí me gusta Aquí quiero saber Lo que a él ha establecido Y de esa manera Cuando se sujetan allá Salen un profesional Y le va bien De esa manera Pues una profesión Para una mejor vida Allá es una profesión Para una vida temporal Para que la vaya bien En lo temporal ¿No? Tal vez un ingeniero Un doctor Pero aquí es una profesión Para que lo vaya Pues por la eternidad bien Aleluya La misma regla Pero la soberbia ¿No? La mala crianza De que siempre Se nos da A nuestros deseos Pensamos que Dios Va a ser igual ¿No? Si usted se encuentra Con Dios Pero Señor Mi papá me tolera esto Mi mamá esto Y tú también Pues ándate con tu papá Y tu mamá Aquí no ¿Si? No pero Señor Ahí en la iglesia Me decían esto Y me permitían Pues ándate ya ¿Si? Tienes que escoger Y donde esté el engaño Donde la gente escoge Y Dios le permite Y la gente dice Pero Dios me bendice Voluntad permisiva Y todo eso Tiene un destino Terrible ¿Si? Porque Dios no lo va a forzar Porque eso es sabiduría Usted entiende Busca la palabra Y entiende Cómo establecer las cosas En este caso Cuando vemos Dios mostrándonos Dios abriendo el cordero Los siete sellos Y mostrándonos Estas cosas que estamos viendo Oh hermano Pero mirar el mundo invisible Examinar mi ánimo Mis actitudes Y al fin y al cabo Me he acostumbrado Contando con ello Que me gusta hacer Ser así Observe Alguien dice No yo soy tranquilito Yo soy introvertido A mi no me gusta Ni hablar Ni nada Pero deje que esté Tan escaso Económicamente No tiene nada Y le ofrece ningún trabajo ¿Si? Y dice ¿Qué tengo que hacer? Todo el día para ti Grita y llama A clientes allá Y ofrece No yo soy tranquilito Yo no hablo ¿Se da cuenta Que se va más alto De su manera de ser? Y empieza todo el día A gritar todo Por la necesidad que está Pero no En la vida cristiana Tú dices No me acepta No respeta Mi manera de ser La empresa que me contrata Si me impone Unas cosas Y me dice Te pago Pero si tú haces esto Pero no me gusta Yo no soy así Pues entonces No te pago nada Pero aquí queremos Ganancia en el mundo de Dios Y todavía imponiéndolo Nuestra manera de ser Si hay algo De lo que debemos cuidarnos Es de eso Que no le estemos Imponiendo a Dios nada Usted y yo Tenemos muchas maneras De ser Una crianza Una forma de actuar Hábitos Tenemos tantas cosas Pero cuide Si a Dios no le imponga ¿Sabe por qué? Cuando usted le impone a Dios Dios no le va a decir nada Pero simplemente se retira Y apartado de mí Nada podríse hacer Solo será un miembro de iglesia Solo seguirá una rutina Y cuando usted sigue una rutina Se cansa Se agota Se aburre Está desanimado Se vuelve pesado todo ¿Por qué? Dios no está ahí Cuando está ahí Todo está fluyendo siempre Cada día empujándolo Hacia más alto Más alto Más alto Mira, hay ya unas 200 piedras Que cargar Necesitamos 200 trabajadores ¿No? Escojan qué piedra van a llevar Tal vez hubiera una así Otras así ¿Cuál escogería? Siempre buscamos la más fácil Porque no nos importa Que al otro le toque Lo más difícil Siempre pensamos en uno mismo Y ese es el error De la gente Cuando viene Viene solo pensando en él Pero miren los tipos De la Biblia Ruth no fue pensando en ella ¿Sí? Ruth no fue pensando en ella Fue pensando ¿No? En aquello que le iba a enseñar Redención Noemí No por ella Rebeca No solo pensó en ella Uy, mis bracitos Se van a cansar Tal vez me salgan pollas ¿No? Y tal vez sude un poco Y tal vez se me vaya El buen perfume ¿No? Se me malogre peinado Sacando todos esos Cántaros de agua No pensó en eso Pensó en la necesidad De los camellos Rabo Uy, tal vez me vayan A tratar mal Me vayan a romper la puerta No pensó en eso Pensó en la vida De estos dos espías ¿Se da cuenta? Todos los tipos en la Biblia Los guerreros gentiles No pensaron en ellos Tal vez me vayan a herir algo No, pensaron en la sed de David ¿Se da cuenta? Entonces todos los tipos De la Biblia Muestran que la forma De venir correcto Era buscando Señor ¿Qué te falta a ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué más falta Señor? ¿Qué más falta? ¿Falta un músico? No lo soy Pero ayúdeme Aunque sea hacer algo Mientras llegue el músico Señor ¿Falta un predicador? No lo soy Pero mientras llegara el predicador Ayúdeme a hacer algo Señor ¿Sí? Tú no eres predicador Ya lo sé ya Pero mientras viene El que hace mejor las cosas Pues no Déjame hacer algo ¿Por qué? Quiero estar atento Siempre a lo que falta Cuando el creyente se libera Por eso le digo Esa excusa de que Ah no Yo soy vergonzoso Yo soy humilde Yo no Hermano Habla algo No Dios no Habla de algo No yo no soy predicador Yo soy bien humilde No eso es una posición demoníaca Porque el verdadero creyente Hermanos Que ha sido liberado No espera La mínima oportunidad Que sabe que hay algo Que hacer por Dios Él está volando Él está volando hacia eso Es una persona que es libre ¿Se da cuenta? Por eso el profeta dice No Que el verdadero creyente En su mente Él no quiere hacerlo Porque mira los obstáculos Y se acobarda Como Isaías Como Jeremías Como Pablo Como Moisés Pero algo se enciende adentro Que se ve más grande Que eso Algo más poderoso que eso Moisés no quiere ir Pero luego ya está caminando Jeremías dice No lo voy a hacer Pero luego no puedo evitarlo Es más fuerte Es más poderoso Pablo dijo No predico ahí Porque estoy desesperado Sino porque hay algo adentro Es una necesidad Y hay de mí Si no lo hiciera Porque no me deje en paz Es algo desesperante Que no puedo vivir ya sin eso ¿Si? Pero a veces uno no vigila esas cosas Y trata No Si voy Si quieren que yo predique Que me Me avisen un año antes ¿No? ¿Si? Que me unjan Que me hagan propaganda Que me publiquen No la El anuncio ¿Si? Y que me den el título El evangelista El papóstol El profeta Fulano de tal ¿No? Una carta de invitación ¿Si? Así está la gente A veces sabe Se da cuenta Tengo requisitos Y veo necesidad O de repente falta un diácono Y él No, no, no Yo sé que puedo hacerlo Pero no me han nombrado Estoy esperando que ¿No? Uno se la da tan importante Quiere que le digan Yo sé que puedo cantar Si pero no me llaman No me dicen No me dan la posibilidad Yo estoy esperando que Soy tan importante ¿No? Soy algo tanto ¿No? Uno no se da cuenta Esa es posición De espíritus cerrados No parece No parece Porque usted no anda Botando saliva Y con los ojos torcidos No parece Porque hemos creado Ese concepto ¿No? De que eso nada más Son demonios Pero cuando los siete Se abrieron Nos abrieron Ve usted La revelación De demonología En una esfera Muy fina Muy pulida Si Muy terrible Por la palabra de Dios Podemos mirar esas cosas Por eso dijo El profeta El cristianismo Mírelo Una cisterna Es un pozo tranquilo De aguas tranquilas Cuando usted quiere Una vida cristiana Tranquila Toda suavecita Simplemente dijo Es porque una Y quiere navegar Por aguas suavecitas Es porque la catarata Ya está adelante Si Porque la vida cristiana No es tranquila Cuando los se aquetaron Cuando mírelo Los aquetó Se pusieron ya tranquilos Antes por más Que los masacraban No podían quedarse tranquilos Ya no voy a hablar Porque están que nos persiguen ¿Cómo está señor? Si mira Sabías del Mesías Ya estaban hablando ¿Qué dice otra vez? No ya Última vez ¿No? Buenos días Buenos días Pero mire Tengo algo que decirle Otra vez Si No podían evitarlo Porque dijo El que cree en mí El que cree en mí Como dice la escritura De su interior De gran río De agua viva ¿Ha visto eso? La gente corriendo Por hacer Protavista el mensaje Piénselo ¿Cuántos años Van después que el profeta Se fue Y la gente no conoce El mensaje Ustedes si somos del mensaje Del mensaje Lo llaman al bautismo Eso no es el mensaje Que uno Son el nombre de Jesucristo Aún no es el mensaje Que uno sabe que Dios es uno Eso tampoco es el mensaje La vestimenta correcta No mujeres predicadoras No denominación Eso no es el mensaje Muchas verdades fueron restauradas Que se perdieron Los dos mil años de cristianismo Pero el mensaje Es el librito abierto Cuando nosotros miramos Por la palabra de Dios Las cosas Entonces recién Podemos nosotros Entrar en una realidad Por eso volvemos Al libro de las edades Estábamos en la edad de Esmir En el párrafo 18 Su profeta dice Usted notó los saludos A ambas edades Que está mostrando Dios Póngalo junto Dice Él tiene El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros ¿No? En medio de las siete iglesias Dice esto El primero y el postreo El que estuvo muerto Y vivió Dice esto ¿Qué es? Dice Esto es una Y la misma persona Y él nos está dando A conocer algo Dice Nos está dando a conocer Que la iglesia es Suya ¿Por qué? Porque ese entendimiento Se perderá Se perderá ese entendimiento De que la iglesia es de él Si la iglesia es de él Él controla Si la iglesia es de él Él dice lo que debe hacerse Usted no puede entrar Yo no puedo ir a su casa Puedo darle una sugerencia ¿Por qué no mejor No pones tu mueble allá Tu silla acá Puedo darle una sugerencia Pero no puedo ir Y mandar ahí Y desbaratar todo Dice esto no va aquí Esto no va aquí No puedo hacer eso No puedo ni siquiera Entrar a su cuarto Si usted no me autoriza ¿Sí? Usted no lo va a aceptar No podemos venir Y entrar a la propiedad De Jesucristo Legal Porque él pagó el precio No se lo regaló Él pagó el precio Él dijo Yo fundaré mi iglesia ¿No? Yo en otra palabra Voy a hacer mi casa Voy a hacer mi reino ¿Sí? Y pagó el precio Adquirió digamos el terreno Adquirió el material Le empezó a edificar Voy a ir a meterme A hacer lo que quiero ¿No? ¿A usted no le gusta Que hagan eso en su casa? Pues no hagamos con Jesús Lo que a nosotros No nos gusta Si hay alguien Con quien no tiene Que por tratarse mal Es con Jesucristo Si hay alguien Con quien no tiene Que por tratarse mal Es con Jesucristo Y luego nos quejamos ¿Por qué me viene Este problema? Este otro problema Nos quejamos Y buscamos culpables Y a veces lo llamamos Mala suerte ¿No? Y a veces lo llamamos Bueno Dios me está probando No, Dios no hace esas cosas Usted no agarra a su hijo Se porta tan bien el hijo Y luego dice Voy a darle una paliza ¿Qué pasó? Te estoy probando ¿Qué mal hecho? No, te estoy probando A ver si resiste la paliza No, no hace eso La mamá y el papá Aún pecadores Pero cuando nosotros Nos ganamos problemas Cuando nosotros Nos portamos atrevidos E insolentes Con el dueño Entramos a la propiedad Que es de él Y ahí no nos respetamos Las cosas de él El orden de él Como a él le gusta ¿No? De repente dice Usted dice Ven alguien Usted va a una casa Ven te sirvo Toma siéntate a la mesa Te sirvo Te invito a almuerzo Ah ya dame el plato Y usted no agarra Se va al dormitorio De él a comer ahí ¿No? Usted acepta Lo que él le dice Siéntese aquí Está bien Tranquilo Cuando venimos Cuando nosotros Por eso dice Este entendimiento Se perdió Vino la unción de Satanás Para quitar este entendimiento Porque si este entendimiento Está presente Él no podía cumplir Su propósito ¿De cuál? ¿Cuál propósito? Reinar Usurpar la posición Tomar el control Del pueblo de Dios Para eso Tiene lo primero Que borrar De la mente de la gente ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que pone el orden? ¿Quién es el que dice Que se debe hacer Y que no se debe hacer? ¿Quién es? Entonces la gente dice A mí no me gusta esto A mí no me gusta Que se predique así A mí no me gusta Que se cante así A mí no me gusta Que se haga música así Y la pregunta sería ¿Y quién eres tú? Para querer mandar En casa ajena ¿Sí? Usted va y le dice al dueño No me gusta tu mesa ahí No me gusta tu cuarto ahí No me gusta esto Está bien pues No es tu casa ¿Sí? Pero ese entendimiento Se ha dejado Se ha borrado tanto Que nosotros hasta Lo podemos saber Pero llevarlo a la práctica Es otra cosa Porque muchas cosas Lo dejamos nada más En la mente Y después de un tiempo Ya no está Pero cuando está en el alma Es para siempre ¿Se da cuenta? Entonces dice el profeta ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Al escribir Apocalipsis Quiere mostrarnos De quién es la iglesia Y cuando usted entiende De quién es Usted no está dejando Que el predicador Ni nadie tome el control Porque usted sabe Quién es el dueño Y recuerde Y este dueño En este caso No Usted diría Oye No aquí estoy yo ¿Cómo puedes venir a decir En mi casa Lo que tú quieres? Aquí estoy yo Yo soy el dueño Pero en este caso Dios no dice nada Se porta usted mal con él Y él no dice nada Él se retira Pero cada actitud mala con Dios Tiene consecuencias Cada actitud mala con Dios Tiene consecuencias Y luego uno empieza A no entender Por eso dice el insensato Uno entiende Tropieza y se golpea Y no sabe ni en qué se golpea No sabe por qué ¿Se da cuenta? Porque ha tomado la decisión De no cuidar No entender este mundo De respetar La jefatura De saber quién es el dueño Por eso dice Él quiere mostrarnos Él quiere mostrarnos Él quiere darnos a conocer Que la iglesia es suya Escucha esto Como la semilla del fruto Está en medio del fruto Así también Él La simiente real Está en medio de la iglesia Como la semilla Es lo único que tiene vida Así también Él es el autor de la vida Para la iglesia Es la única fuente de vida Observe Lo que sigue diciendo aquí El hecho Para el 19 El hecho de que Él está dando Andando Significa su cuidado Inagotable por ella Él es el pastor supremo Vigilando sobre lo suyo Sobre lo suyo Este es su derecho De él Su derecho de él ¿No? Usted tiene derecho Pues trabajó Invirtió Hizo su casa Tiene derecho De que Nadie se meta ahí Si usted pone llave A su cuarto Usted tiene derecho De eso Tiene derecho De tener sus cosas ahí Entonces Jesús dice Tiene derecho Sobre su iglesia Ese es su derecho De él Porque él Compró la iglesia Con su propia sangre Es su propiedad Aquella sangre Es la sangre De Dios Quien es el dueño De esa iglesia Es Dios Dios mismo Él es el primero Y el último Ese título Significa eternidad Él murió Y está vivo Él pagó el precio Así que Él tiene la posesión Única Del templo De Dios ¿Qué es el templo De Dios? Por eso hermanos Usted puede dejar ¿No? Que en el trabajo Usted puede entregar La jefatura de su vida De su tiempo De lo que tiene que hacer De sus manos De lo que tiene que hablar De su boca De donde tiene que ir De sus pies ¿No? Donde tiene que sentarse De su cuerpo Usted puede entregar Esa jefatura a su jefe En su trabajo Haz esto Si está bien Y usted Porque usted sabe Que hay ganancia ahí Usted puede entregar La jefatura De su vida ¿No? En la casa Tal vez a su papá A su mamá A su esposa ¿No? Para ciertas cosas ¿Ve? O puede entregar La jefatura De usted De su alimentación ¿No? A su gusto Si usted quiere Ir a un restaurante Y decir quiero esto Quiero lo otro Puede entregar eso Pero hermanos Para que funcione bien Y le vaya realmente bien En la tierra No solo su jornada presente Pero aún su jornada eterna Tiene que entender Que en el mundo De la vida cristiana Hay uno La vida cristiana No es así Que cada uno Hace lo que bien le parece Ese era el día De los jueces Cuando no había rey Pero Cristo pagó el precio Y recuperó otra vez El control Si Pero hay gente Que no lo querrá reconocer Pero habrá un grupo Que lo reconocerá Por eso cuando Como se celebra En Israel el matrimonio Es que la novia Se despoja Se quita el velo Y lo pone sobre el hombro ¿Qué significaba eso? Tú tienes el control Te reconozco Como tú La autoridad Mi jefatura Tú me cuidas Tú me proteges ¿Sí? Y yo estoy Sujeto a ti Entiende Eso El creyente Por lo tanto Él puede decir Puedo pensar Como creyente Yo puedo pensar Lo que quiero Pero no ¿Qué dice el jefe? ¿Sí? Si le entregan Dice ¿Sabes qué? Tú vas a trabajar Toma un vehículo ¿No? Ay ya que bien Tengo vehículo Ahora voy Siempre quisiera irme A tal sitio Voyme Usted no puede hacer eso Uy voy a visitar allá A mi familia No Si le entregaron Le dijeron Tal vez Lleva Lleva esta carrera allá O haz esta ruta aquí Hazlo otro ¿Por qué? Porque lo que Lo que Lo que Lo que usted está haciendo Está trabajando Para alguien De lo cual usted Entró en una empresa A trabajar Y usted ahí No puede hacer Lo que le parece Con las cosas Que usted recibe ¿Se da cuenta? Tenemos muchas cosas Hemos recibido muchas cosas Tal vez El mundo de los sentidos El mundo ¿No? De todo nuestro ser Nuestro cuerpo Nuestro pensar Nuestros deseos Pero hay que saber Administrarlo Si uno es un irresponsable Me dieron un carro Para trabajar Ando hace una carrera Ay ya voy a aprovechar Voyme rápido por allá ¿No? Como un hermano Presto un carro Mira préstame para esto ¿Si? A tal hora te lo traigo Ya lo traigo Uy Todavía no viene Uy Entonces a otra cosa Lo volcó Lo hizo pedazos ¿Si? ¿Qué es? Entonces las cosas Empiezan a salir mal ¿Por qué? Porque Piénselo Mentimos Nada más préstame para eso Y luego Ah ya Voyme rápido Todavía no viene Voy a aprovechar Voy a hacer esto Y lo digo nada más Me demore un poco Voy a mentirle Entonces así Así son las cosas En la vida cristiana Cuando nosotros Venimos a la vida cristiana Tenemos que entender eso Tenemos que saber Tenemos que aprender Porque si no aprendemos eso Satanás va a venir Y nos va a abordar ¿Para qué? Para que llegue a ser Un reino en el creyente Mujer dominante Iglesia dominante Y ni nos daremos cuenta Ni nos daremos cuenta ¿De qué se trata eso? Simplemente De quitarle a Jesucristo La jefatura De quitarle a Jesucristo El señorío El liderazgo De quitarle a él Por eso dice Él Dice Él murió Todavía la mitad Del párrafo 19 Él murió Y está vivo Pagó el precio Así que él tiene La posición única Del templo de Dios La posición única Él lo gobierna Lo gobierna Por eso Hermanos Es importante Y es sencillo Estamos buscando poner Esos ejemplos sencillos Simples Pero para que usted Vaya y trabaje con eso Porque un conocimiento Hasta los científicos Lo han descubierto Un conocimiento Que usted reciba Y en 72 horas No lo pone en práctica Y fue Desapareció Solo queda Un borroso recuerdo Nada más De lo que sabía Pero ya no tiene Ningún ánimo De hacerlo Cuando usted entiende Se da cuenta Todo va A cualquier lugar Usted se sujeta A ello Muy bien Ya entré al trabajo Ahora sí Que ya me vieron Que llegué Puedo hacer lo que quiero Voy a salir Me voy a ir acá No usted tiene que cumplir En esa empresa Hay una labor Para cada día Y usted no manda ahí Usted simplemente Obedece ¿No? Y como algunos Se infectan De tantos pensamientos Cerrados Dicen Ah Voy a estar gastando Mi vida Trabajando para otros ¿No? Enriqueciendo a otros Y lo hacen mal Su trabajo ¿No? Y después terminan Vamos a despedir gente Ahí está asustado ¿No? Pero si usted se ve A su trabajo Vamos a despedir gente Ah bueno Él está contento Porque sabe Que está trabajando ¿No? Buscando el bienestar Dice hoy Hoy estoy buscando El bien de él Si él conoce las leyes Lo que quiero que pase Conmigo Voy a hacer yo con otros Hoy voy a trabajar De repente Para enriquecer Esta empresa De repente Para enriquecer Este empleador ¿No? Pero sé que un día Yo cosecharé Lo que estoy sembrando Él hará con gozo Con ánimo ¿Qué empresa va a votar Ese trabajador Pero hermano No está mirando Uy No Me falta ese trabajo Me tomará 10 minutos Más de la hora de salida No hay problema Él no va a medir No va a ser mezquino Con eso Uy mañana hay que hacer esto Si yo llego a la hora No me va a dar el tiempo Voy a entrar una horita antes No, no A ver cuánto me van a pagar Si me van a pagar Horas extras El creyente sabe Hay leyes en el universo Que lo que hago Con otros un día Será conmigo ¿Quién va a querer Votar ese trabajador? ¿Sí? Porque a veces nosotros Tenemos el concepto Si trabajas de una manera No estable Con horario ¿Sí? Entonces De esa manera Tienes tu tiempo Muy limitado ¿Sí? Porque uno también Uno cosecha lo que siembra A ellos también Uno le tiene el tiempo Bien limitado Si me dicen a las 7 Ahí estoy Ni un segundo menos Si puede un poquito Unos segundos después No importa Pero menos no Hora de salida a las 5 Nada Nada más de las 5 O nada más de las 4 ¿No? Soy mezquino Un día Digo usted ¿Qué debe de permiso? No, no te doy ¿Por qué? Estoy siembrando eso Estoy siendo mezquino con ellos Pero si usted dijera Muy bien Voy a entrar antes Y voy a salir después No me importa eso Y usted siembra eso ¿Usted va a cosechar eso? Pero que fácil Fácil hayar culpable Malos son las empresas No te dan permiso Nada No, uno siembra mal hermanos Sí Pero la misma regla Es con Dios En la vida cristiana Nosotros cometemos El gran error De cada uno Venimos con lo que Aprendimos de hombres Y queremos establecerlo Y queremos hacer las cosas Sin consultar con el jefe Usted no puede ir a una empresa A llevar sus conceptos Y todo lo que Por allá aprendió De otra empresa Y de otros tipos Y hacer las cosas No, no La empresa va a decir Aquí se hace de esta manera Las cosas ¿Se da cuenta? Por eso dice Que falta de entendimiento De quien tiene el control Entonces de esa manera Y establecemos Nuestro gusto Nuestro deseo Porque lo vemos Lo vemos razonable Y cuando lo vigilamos Y nos vemos Nuestra propia prudencia Nos parece correcto Y al hombre Le parece correcto A su opinión Muchas cosas En su propia opinión Muchas cosas están correctas Pero Dios pesa Los espíritus Entonces Se sujetaron Se sujetaron Cada empresa En cada lugar La persona De repente se pelea Con cualquier trabajador Pero no quiere problemas Con el jefe Pero cuando viene La vida cristiana No le importa Eso Debiera usted entender Lo mismo No quiero problemas Con el jefe Tengo que saber Tengo que saber Que dijo el jefe Cuando por ahí Alguien le dice Al jefe Ven acá A un trabajador Sabes que Esto y esto Usted le escucha Que te dijo el jefe Como tiene interés En lo que dice el jefe Se da cuenta Porque no está enfermo En su mente Desde el lugar Donde está Pero cuando nosotros Vemos Y que el jefe Lo llamó Al séptimo ángel Ven aquí No Y luego Luego viene Y dice Mire el jefe Me ha dicho esto Así Ni me importa Pero si yo entendiera Donde estoy Y la importancia De la empresa Donde estoy Que es el cristianismo Porque es una empresa Para la ganancia No para vida temporal Solamente Si no para vida eterna Rápido Estuviera acercándose Acercándome muy cerca Al mensajero Le diría Que ha dicho el jefe A ver Quiero saber Que ha dicho el jefe Aleluya Día a día Estuviera interesado Se da cuenta Hoy que ha dicho No había dicho Un secreto Que te ha dicho Si Que nada más Desde el que Él está viendo A los que A los que A los que vienen Con zapatos de color Tal vez marrón Solo a ellos Les va a ascender de cargo Al otro día El rápido se va a comprar eso Porque Porque se enteró Lo que el jefe ha dicho Se enteró Lo que el jefe Quiere ver En sus empleados Y quiere ascender Quiere ascender Porque dice Si haciendo no Me van a pagar más ¿Cuántos quieren ascender En su vida cristiana? No yo hay no más Yo hay no más Hacer la gente humilde ¿No? Es ignorancia Es unción Errada ¿No quieres ascender hermano? ¿No quieres ascender Para que Dios te use? Porque tiene muchos países No hermano Yo hay no más Oye no quieres ascender Va uno le dice Ve ganas 500 dólares ¿No quieres ascender? Porque al que asiente Va a los 800 dólares No hay no más Gracias ¿Usted cree que dice así? Hay mucha enfermedad Y unción errada En la vida espiritual Cuando usted dice No hay no más Gracias hay no más Deja el predicador Déjalo de ella ¿Qué cree que está pasando Con esa persona? Es un enfermo en su alma Ni lo sabe Solo un enfermo en su alma Teniendo recursos Teniendo dones Se hace el humildecito El que se esconde Detrás de la silla Por ahí ¿No? Es un enfermo Porque si estuviera acuerdo Diría si vas haciendo Más gano en el Señor ¿Se da cuenta? ¿Pero qué? No, no encontramos Que hay ganancia Si encuentra Que quiere ascender allá Quiere ascender en la empresa De allá Porque dice Si me gano 10, 100, 80 dólares más 100 dólares De repente más 200, 500 dólares más Ah por eso si quiero ascender Porque haya ganancia ¿Sabe qué? Aquí en su mente Alguien lo programó Para que usted no entienda Que es más ganancia Ascender en Dios Que lo que asciende allá Es más ganancia aquí Pero alguien le enfermo En su mente Alguien le bloqueó Alguien Esa unción Que bloqueó a la odisea Para que puedan Prestar atención A Billy Graham Que ganancia Dijeron con Billy Graham No entendían Que había más ganancia Con el séptimo ángel Se da cuenta Y se sumieron Con una pobreza espiritual Porque no entendieron La realidad Pero igual hoy Dios dice Yo quiero Oh cuando mira Quiero que comas el libro Y luego que tú Profetices Pueblos Tribuleños Naciones No Yo soy humildecito No hermano La cosa Que debemos ser más sinceros Soy un incredulcito Si quiere puede decir ¿No? Con cariño Pero hermano Nos engañamos Y tratamos de decir Y tratamos de llamar Humildad Lo que no es humildad Sea sincero Por eso digo Si necesitamos ser justos Necesitamos ser sinceros En esto A ver vaya A ver Usted sea sincero Si le van a ofrecer Ascender Y le van a ofrecer 100 dólares más A ver si van a decir No No es que yo soy humilde No, no, no me gusta mucho Porque no voy a ser Que me vuelvan idoso 100 dólares va a ser No, no Mi billetera Ya no alcanza ahí Ya no entra Usted no va a decir eso hermanos Pero la gente dice No es que no tengo tiempo Es que no puedo Es que yo soy nada Es que soy torpe Es que soy esto No quiere ascender No quiere ganar más No ¿Qué voy a hacer Con mucho dinero? Tendría que comprarme Más ropa Tendría que viajar más Tendría que dar cuenta Hacer esto No, no, no Yo no estoy para más dinero ¿Alguien dice eso? ¿Pero por qué en la vida cristiana Así? ¿Por qué? Enfermedad en el alma Locura en el alma Torpeza en el alma ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede Dios Rechazar la oferta de él? Tome el librito y cómelo Y luego Profetiza pueblo Tribu, lengua, naciones No, es que yo no soy Porque nos bombardearon Esa enfermedad Desde el púlpito Solo el sacerdote Solo el gran hombre Solo el ángel de la iglesia Tú eres nada Tú eres menos El ángel está diseñado Tú no estás diseñado Amén Uno le dijo Amén al diablo ¿No? Y de esa manera Cuando viene la palabra de Dios Ahí está como Gedeón No, yo quien soy Soy el más pobre Y yo no puedo Y Dios le siguió Liberando, bombardeando Detrozando ¿No? Que no quede ni raíz Ni ramos Un armagedón Contra todo el negativismo Contra toda la mediocridad El pesimismo Destrozó completamente Eso de la vida De Gedeón Y luego encontramos Un Gedeón libre Un Gedeón libre Ahora es valiente Ahora ya no se queda En la casa Ahora no solamente Quiere esconder Un poquito de trigo Ahora quiere Para su familia Para sus hijitos Tal vez Para su mamá Ahora quiere Esconder y liberar De los madianitas El trigo de todas las tribus El trigo de todo Israel El trigo de cada rincón Del territorio Que Dios les ha dado Aleluya Que lo hizo Fue liberado En su alma En su alma Debe haber un interés En cada creyente Para saber En qué condición Está mi alma Y luego examinar Las actitudes De un alma libre La reacción De un alma libre Como actú Un alma libre Y luego Uno se da cuenta En qué condición Está mi alma Porque la peor cosa Que usted puede hacer Es unirse Contra su propia alma Al enemigo Hitler le dio Sus aliados En Eichmann En los demás Para unirse Contra la simiente natural Del pueblo de Dios Del pueblo de Israel Encontró sus aliados La misma plan Quiere a usted Hacerle aliado Contra su propia alma Pero un verdadero creyente Empezará a diagnosticar Como si mi alma Es libre Si ¿Cuál es la condición De un alma libre? Como actúe un alma libre Como habla un alma libre Si Entonces de esa manera Sabré mi realidad Y veré mi condición Y me interesaré Por la realidad Que Dios dice Y no descansaré Dijo Hasta que veáis A Jerusalén restaurada Aleluya No queremos ver Una Jerusalén arruinada Gente libre En su cuerpo Tal vez hasta Con buena economía Buen trabajo Tranquilos Y pasándolo bien Pero sus almas Como puede haber Un gran maná En el cielo Como puede ser Oh hermanos Hay cuantas personas Hay en la casa 50 personas Y hemos traído Alimentos para 10 Y hay Y han pasado Dos días Y el alimento Ahí está Completito No se acaba ¿Qué está pasando Con esas personas? ¿Tan enfermas? ¿No? Y todavía Un alimento Que les gusta ¿No? Que están diseñados Para ello Usted diría Oye ¿Cuántos hoy? Hay 50 Bueno llevemos para 10 Que ahí se repardan Pues no Usted le diga A ver ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? Uy pobrecito Dos días Como han de estar Bien hambrientos No han de ser Nada más alimento No todo el alimento Está ahí apenas Un poquito Cada uno Estos están enfermos ¿Qué está pasando? Trae a un médico ¿Cómo puede ser Dos días? ¿No? Y el alimento Que ni siquiera Era para 50 50 personas Ahí solo era para 10 Y ni lo han comido Algo está mal ¿Se da cuenta? Y Dios Mandó abundante alimento Los siete sellos Y sigue intacto Sigue ahí todavía ¿Ve usted? Sí Un alimento Que nunca Todavía ha sido tocado Es como dicen No hay donde vivir Y allá todavía Hay 100 hectáreas Aquí en un pedacito En un charco Ahí en los cerros Metido la gente Ya no tenemos Donde vivir En un rinconcito Y allá 100 hectáreas Al frente Todavía selva A virgen Ahí Disponible Y ahí metidos En un solo lugarcito Y ahí está la gente Con una vida cristiana Queda lástima Habiendo recursos Dios ha descendido Del cielo Un pie en la tierra Otro pie en el mar Aleluya Con el librito abierto Para revelar La sanidad De nuestra alma Un alma libre Es ilimitado Lo que puede hacer Un alma libre No se puede quedar tranquilo Oh Satanás Tiembla cuando un alma Es libre Uno solo Puede sacudir El infierno A más no poder Aleluya Pero que es El entendimiento Acerca de esta fase Del enemigo Y usurupar La posición Que solo le pertenece A Dios Por eso dice Él está en contra Estoy leyendo El párrafo 19 El final Dice Él está en contra De cualquiera Que trata De tomar Su señorío Y su autoridad Y no hay duda Que la razón Por la cual Él se presenta A cada edad Como de edad Es para avisar Escucha Avisar y animar Al pueblo Él avisa A la bifalsa Y anima A la verdadera Y Él es el único Verdadero Dios Todopoderoso Escúchale Y tenga Vida ¿Se da cuenta? Podemos mirar Mensaje de Cristo El misterio de Dios Revelado Este es algo clave Que debe establecerse Cuando se establece eso Cada creyente irá Si ya sé Quién es el jefe Y ya sé Quién me está mirando O me porto bien O me bota ¿Si? Entonces rápidamente Uno No si el jefe dijera No solamente El que tiene zapatos marrones Ahí se lo voy a ascender De repente usted dice Deteste ese color Usted se aferra A su gusto Usted en esa hora No se aferra a su gusto Rápido sería Oye ¿Qué pasó? Si a ti no te gustaban Los zapatos marrones Si ya sé Pero dame nomás Pero tú nunca llevas eso Si tú cada vez Que vienes a llevar Llevas tal El color No pero ahora Vende mesos ¿Para ti o para qué? Vende mesos Usted no está No que me gusta Ya no hace caso A su gusto en esa hora Cuando usted entiende Y tiene esa actitud Para con Jesucristo Para con la palabra de Dios Ya no va a estar No es que yo soy así Yo soy humilde Yo soy tranquilo Yo soy callado Yo soy vergonzoso Yo soy esto No El diablo va a venir Y va a decir Oye pero tranquilo Si tú eres tranquilo Calmado Fuera con ese producto Ya no lo quiero Pero tú Vives un cristianismo amargado Siempre triste Deprimido Fuera Ya no lo quiero Ya no quiero nada De Esmirna No quiero nada De Éfeso No quiero nada De Pérgamo Nada de Teatira Si ahora quiero Si El fruto del Espíritu Ahora quiero Esa fuente Dentro de mí Que salte Hacia vida eterna Ahora quiero Esa realidad De un pozo artesiano Quiero esa realidad Que se movió En la Samaritana Quiero esa realidad Y valentía Que estaba en Raab Quiero esa valentía Y de firmeza Que estaba en José Para quedarse fiel A Dios La que estaba en Daniel La que estaba En Azael Y Misael En Azarías Quiero eso Lo que pides Recibes Lo que pides Recibes Lo que pides Recibes Lo que buscas Hallas Aleluya ¿Por qué tenemos Que estar escasos Si está disponible Las promesas de Dios Pero hay unciones Si Esta unción De la mujer dominante Esta unción De que usted Tenga el control Y deje Y se deje Dominar De los sentidos Por eso Cuando vimos Cuando uno Va a comer No consulta Lo que el cuerpo Necesita Solamente el gusto Decide Esto no me gusta No piensa Cuanto el cuerpo Le beneficia No Y luego dice Esto si me gusta No piensa Cuando el cuerpo Lo hace daño No El gusto La política La política Este gusto Contra lo que uno Contra lo que uno Lo que uno respeta Admira Admira Y decide Y lo honra Y entonces Y entonces empieza Y yo Es que hayo Esto Hayo Esto Porque hayo Me gusta Esto Porque escuche Las conversaciones De la gente Si a mí me gusta Esto a ti Que te gusta Hayo Esto Hayo Esto El yo El yo Si Piénselo Así está Bajo Yo Yo No Pero luego Cuando se encontró Con Dios Lo que no sabía Hablaba Cristo es el misterio Dios revelado Párrafo 611 Mensaje Cristo es el misterio Dios revelado Párrafo 611 Gloria a Jesús Dice el párrafo 611 Y su iglesia Se para sola Cuando está hablando Su iglesia Está hablando De una manera Personal De usted Su iglesia Se para sola Ella no está Conectada Con nada Pero él Cristo Fue identificado Por Dios Siendo el cuerpo En el que Dios Moraba Y la iglesia Es identificada Por su cuerpo Haciendo las mismas Cosas Ella es su cuerpo La verdad Manifestada De su palabra Prometida Para los últimos días Y ella Y ella sola Nadie más Lo va a hacer esto Hermanos Mucha gente Está contenta Allá afuera Pero nadie más Va a hacer esto Solo aquellos Que se irán Rapto Juanjo El tipo De ellos Ella sola Permanece fiel A ella Permanece fiel Dice a ella Esa es la razón A la palabra Esa es la razón Que el diablo Está huyando Porque ella tomó La decisión De ser fiel A la palabra De Dios Ella tomó La decisión De no estar sujeto A otra cosa Por eso Cuando nos reunimos Y yo voy a escuchar A un predicador Siempre y cuando Me muestre Si me pongas En protagonismo El real jefe Las órdenes Están renos poderosos Iglesias poderosas O sea Predicadores poderosos Cuando no se entiende La jefatura única Del pueblo de Dios Y cuando no se busca Que cada creyente Esté detrás De la jefatura De Cristo No de una manera Vicaria Porque la mayoría De la gente Ha asumido A los congregantes En una forma Vicaria En su relación Con Dios Ellos tienen Su relación Con Dios Pero por la vía Del predicador Y la gente Lo acepta Esos reinos Por más que sean Poderosos Dejarán de ser Como lo fue Roma Como lo fue Babilonia Pero el reino Que permanecerá Es un grupo de gente Como dice el profeta Y Satanás Le hace aullar Eso le hace aullar Al diablo Si Cuando el creyente Dice está solamente Decidido Permanecer solo fiel A esa palabra Y esa es la razón De que el diablo Dice está huyando Y estas grandes organizaciones Han preparado algo Para cerrarla Se van a poner en contra Que van a combatir Si Porque el creyente No va a querer aceptar Ningún gobernadorismo Ninguna relación Que no sea bajo La jefatura De la palabra de Dios De una manera Directa y personal Por eso debe trabajar Cada creyente Cada predicador Por más grandón Que tenga Debe entender Él eso Hay un lugar Que no debe Susurpar La jefatura De la iglesia Eso no se puede Susurpar Lo leímos aquí Él está en contra De aquel que trate De susurpar Esa jefatura Por eso Se separarán Para cerrarla Pero sabe que Ellos nunca lo harán Tratarán de combatirlo Tratarán de atacarlo Tratarán de menospreciarlo De disabamarlo De lo que sea Podrán detenerlo Imposible Cuando usted busca Establecer la jefatura De la palabra De Dios Unir al pueblo Con la palabra De Dios Usted trabaja Por eso Pone su vida Se compromete En ello Su vida Como testimonio Sus acciones No Trabaje en ello Van a pararlo Eso Imposible Si nosotros No lo hacemos Alguien lo va a hacer Pero esa obra No va a ser detenida No señor Es como los muros La protección De Jerusalén La palabra de Dios Dios Portificó A sus hijos Detrás de su palabra Cuando Nehemias Entendió eso Trataron de pararlo Trataron de detenerlo Pero Nehemias Entendía Esta no es una obra Cualquiera Esto de traer A los muros La protección De Jerusalén No es una obra Cualquiera Nehemias Entendía Esta obra No debe parar ¡Aplausos! Este es el entendimiento con el que ustedes deben trabajar y saber la obra más grande, más gloriosa, más poderosa para los demás, quieren pararlo, lo querrán frenar para los cananeos, los amorreos, para los filisteos, no considerarán importante eso, tratarán de decir que la obra de Dios es la obra de la ramera, de sólo tener una gente a la manera romana, de una manera vicaria a la relación con Dios, de una manera con mediadores. Sí, tranquilo, usted no se preocupe, la palabra de Dios, dejen que el predicador se encargue, paganismo, sí, paganismo. ¿Cómo podemos apoyar eso? Cuando ya Dios envió su mensaje diciéndonos la desgracia de eso. Satanás tiene éxito por cuanto el pueblo se suelta de su mensaje. Miren en Mías 6. Cuando oyeron Zambalat y Tobías y el que es en árabe, dados los nombres todavía de estos y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta el tiempo dice no había puesto las hojas en las puertas, todo el muro estaba, ¿no? Cuando oyeron que el muro estaba levantando y ya no había, ¿no? ¿Por dónde meterse? Cuando oyeron ese trabajo de edificar el muro, ese trabajo de Neemías, ¿cuál es el muro de la iglesia de Jerusalén? ¿Detrás de qué? Estaba fortificada Jerusalén, detrás de un muro. Esos muros, ¿se da cuenta allá? Los judíos, los que sobrevivieron a la masacre y en la guerra de los Edías recuperaron un pedazo de ese muro, ¿se da cuenta que hasta ahora van? Hoy lo hacen en un lugar de adoración y ¿cuánto valoran ese muro? Ellos no entienden por qué lo hacen. Y uno todavía dice, mira los judíos, ¿cómo valoran tanto un muro? Eso solo es un reflejo. ¿Cómo debiera el creyente estar valorando los muros de ellos? Porque ese muro solo es un tipo del real muro, la palabra de Dios. Como ellos van ahí, oran bajo ese muro, adoran bajo ese muro, se lamentan bajo ese muro, hacen sus peticiones bajo ese muro. Por eso es que todo el creyente ora bajo la palabra de Dios, canta bajo la palabra de Dios, su música, su predicación, todo bajo la regla de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Se da cuenta lo que para ellos, y por qué significa ese muro, ¿sí? Porque ese fue el que hizo Salomón, es el muro de Jerusalén, ese fue el que fue restaurado por Nehemias. Y tanto vale para ustedes lo de Nehemias, se oler una sombra, el real muro, más que el muro de Nehemias, es la palabra de Dios. Es los siete sellos. ¡Aleluya! La protección, la seguridad, el escudo de Jerusalén, la palabra de Dios. Pero ¿cuánto tiene valor para usted? Cuando el enemigo oyó eso, ¿qué pasó? Dice el verso 2, San Balat y Yesen enviaron a decirme, ven reunámonos en alguna aldea del campo de Gono. Tengamos compañerismo, juntémonos, ¿no? Eran los enemigos, no amaban eso, no les gustaba esa obra, pero están buscando cómo detenerla. ¿Y por qué Bía lo hace? Por falso compañerismo. Maseyo dice, había empezado en hacerme mal. Escucha esto, les envía mensajeros diciendo, ¿yo hago qué? Una gran obra. Nehemias no pensaba, tengo cualquier cosa. Es el concepto que tenemos. El concepto se ha pervertido. No, es como hablaba una persona de, si su hijo viene y le pregunta y le dice, no, papá ¿tú qué eres? Bueno, dice, yo soy un vendedor de seguros. En medio que le da vergüenza decir, mi papá es vendedor de seguros. Ah, es nada, ¿no? Pero, pero si le explicara bien, ¿no? ¿Sabes qué? ¿De qué se trata mi trabajo? Que si por ejemplo, es un local, alguien tiene un local, un negocio. Y si incendia, él lo pierde todo. Pero si yo le hago un contrato de un seguro, su local se incendia. Pero, ¿sabe qué? No lo pierde. El seguro lo vuelve a levantar su local otra vez. ¿Sabes qué? Si alguien tiene un carro y de repente un accidente, lo perdería. Pero, ¿sabes qué hago yo? Me encargo de que esa persona no quede en ruina y no pierda su auto. El seguro puede, otra vez, devolverle su auto. Y el hijo diría, ¡oy, qué tremenda obra haces, papá! ¿No? No es cualquier cosa que haces. Estás asegurándote que la gente que pudiera rellenarse no quede arruinada. ¿No? Pero uno nada más, si no entiende bien su trabajo, no entiende bien lo que hace. Ah, no. Vendo seguro. Medio triste y avergonzado. ¿Y tu papá qué es? Hasta ni le da ganas de decir qué es, ¿no? Porque no sabe el valor que tiene en lo que hace. Iguales. Cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, no entendemos lo que la palabra de Dios hace. No sabemos lo que es, no sabemos lo que significa. Nos parece poca cosa el concepto. Ha sido, ve usted, maniobrado deliberadamente para que no sea el correcto en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Y pensamos que no tenemos gran cosa, no tenemos, pero para Nehemiah, los muros no es cualquier cosa. Yo hago una gran obra, dijo. Hermano, ¿qué estás haciendo? Una gran obra. ¿Qué? ¿Una iglesia? ¿Un local? Esto es nada. Hoy gran gente, mucha gente. No. ¿Cuál es la gran obra? Levantar los muros de Jerusalén. Traer a escena la protección de Jerusalén. Hacer protagonista la palabra de Dios. Eso no es cualquier obra. Es una gran obra. Métase en eso. Es una gran obra. Oh, la gente cuando trabaja, trabajo en toda la empresa. Trabajo en el Banco Mundial. Se sienten contentos por la gran empresa en la que trabajan. Hay una gran obra final. Bajo la mejor empresa, la del cielo. La obra de poner en escena de regreso los muros de Jerusalén. La seguridad de Jerusalén. Eso es la protección de Jerusalén. La palabra de Dios. No, esto no es cualquier cosa. No, para lo demás era cualquier cosa. No, para mí no es cualquier cosa. Si no estuviera ahí. Si otra cosa fuera más importante, me voy a otra cosa más importante. Si, oye, pero no ganas esto. No, se da cuenta. Son cosas que tú haces y no de la noche a la mañana va a aparecer las cosas. Si, porque nuestra ganancia va más allá de lo temporal. Si, va más allá de lo temporal. Cuando uno entiende esas cosas, disfruta lo que hace. Porque sabe, no se siente avergonzado. No está avergonzado. ¿Dónde trabajas? Ah, por ahí trabajo, por ahí. Si, porque le da vergüenza decir dónde trabaja. No, Nehemiah no tenía vergüenza. Nehemiah sabía. La obra que hago no es cualquier obrita. Oye, ¿tú eres una empresa constructora? Sí. ¿Qué estás haciendo? Una obra, coge una obra por ahí. ¿Qué estás haciendo? Las escaleras de mi vecino. ¿Le da vergüenza decir eso? No, si es una gran empresa. Es una obra pequeñita. No dice eso. Ah, un trabajo, sí, un trabajo. Bueno, regular me ha salido. ¿Y dónde? ¿Qué se trata? ¿Cuánto? Ah, no, sí, bueno. Le da vergüenza decir la cantidad. Decir lo que va a ganar de eso. Porque sabe que es pequeño. Y cuando nosotros en nuestra mente pensamos. No entendemos lo que significa. El descenso del ángel fuerte con el libro abierto. Y trabajar por ello. No entendemos lo que significa. Ahí estamos. Sí, gloria al Señor. Yo del mensaje. A esos de ese tercer jalón. De esa águila blanca. De esos falsos. De eso, de esto. Sí, lo escucho. Sí, a veces lo escucho. Bueno. ¿No? Uno no sabe lo que es. ¿Sí? Pero cuando uno entiende lo que es. Así, así dijo el profeta. El diablo esté ahuyando. Así el árabe Yesen. Así San Balat y Tobías. Se pongan furiosos. No importa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando uno entiende el valor que tiene la palabra de Dios. Por eso. ¿Se da cuenta? Por eso que Nehemias entendía estas cosas. Y usted puede encontrar a Nehemias diciendo esto. ¿Saben qué? Les envié mensajeros diciendo. Yo hago una gran obra. Y no puedo ir. Porque cesaría la obra. Dejándolo yo para ir a vosotros. Pues dice. La obra va a cesar. La obra se detendría. Y eso no debe ser así. Observe. Dice el versículo 8. Envíe yo a decirle. No hay tal cosa como tú dices. Sino que de tu corazón lo inventas. No. Le decías que tú quieres ser esto. Quieres ser famoso. Quieres ser el gran jefe. Quieres ser el gran líder. Así. Así puede decirme a mí. Con tantas cosas. Te crees el único. Te crees el jefe. Te crees. Eres un altivo. Soberbo. Arrogante. Diablo y todo. Di lo que quieras. ¿Cuál es el problema? Sé lo que estamos buscando. Sé lo que estamos. ¿Y sabe qué? Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Y más vale. Lo que Dios sabe. Que lo que los demás puedan decir. Y todo verdadero creyente. Que ama a Dios. Y conoce su palabra. También lo sabrá. Por eso parece usted. Cuando usted dice. Quiere ser. No. No, no, no te metas. Porque. Ya. Vas a ser predicador. Vas a ser de repente esto. Músico. No. Te vas a poner orgulloso. Mal le da valor a. No. Al miedo que a la. Que a lo que se necesite en este día. Para ayudar la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Por eso dice. El verso 9. Todos ellos. Nos amedrentaban. Diciendo. Se debilitarán. Se debilitarán. Las manos. De ellos. En la obra. ¿Cuál era su esperanza del enemigo? Ya se cansarán. Ya van a caer. Ya se van a debilitar. Todos los días la palabra. Ya se van a hostigar. Se van a reventar. Eso no es algo nuevo. Se van a decir eso. ¿Se da cuenta? No. La palabra de Dios. No es algo. No es un mundo que hostiga. No es un mundo de debilidad. No es un mundo de tiempo. De algo temporal. De una emoción. Cuando usted empieza a trabajar. En la palabra de Dios. ¿No? Los demás. Usan su razonamiento. Pueden decir eso. Pero usted sabe. Esto va de gloria en gloria. De poder en poder. Porque es el plan de Dios. Es la promesa de Dios. Es el decreto de Dios. Aleluya. Es indestructible. ¿Se da cuenta? Se debilitarán. Y no será terminada. ¿Cuál era la esperanza? No van a terminar. Que van a llegar a perfección. Van a conocer. No, no lo van a hacer. Pero que decía Nehemias. Ahora pues. Oh Dios. Fortalece tú mis manos. Fortalece mis manos. No quiero descansar. No quiero reposar. No me dejes estar todavía sin hacer nada. Mientras la obra no se termina. Hay más que hacer. Hay más que hacer Señor. Fortalece mis manos. La obra no debe parar. No se debe detener. Porque no es cualquier obra. ¿Se da cuenta? Por eso cuando miramos aquí. Volvemos al mensaje de Cristo. En el misterio de Dios revelado. Con el párrafo 611. Y a la mitad decía. Esa es la razón. Porque el diablo está huyando. Y estas grandes organizaciones. Han preparado algo para cerrarla. Pero ellos nunca lo harán. ¿Pudieron detener a Nehemias? No pudieron. ¿Fue fácil? No. No. Con una mano peleaban. Con otra. Ve usted la espada. Pero Nehemias decía. Es un oprobio. Que no tenga. Jerusalén. Muros. Que esté arruinada. Y dijo. Vamos a acabar con el oprobio de Jerusalén. Lo mismo el ángel fuerte aquí. Apocalipsis 10. No quiere verla usted. Sin protección. Débil. Con inseguridad. No, no. Quiere acabar con ese oprobio. ¿Sí? Y cuando la ciudad empiece a levantar esos muros. Hermano. Satanás empieza a huyar. Y se preparan para cerrarla. Pero no lo harán. Ella será llevada arriba. No cerrada. Ya van a fallar. Lo vamos a hacer esto. Lo vamos a detener. Le vamos a prohibir esto. Vamos a soltarlos encima. ¿Ve usted? ¿No? A todas las fuerzas romanas. O lo que sea. No pueden. Qué poderoso es. ¿Por qué? Porque tienen armas. Porque tienen influencia. Vuelvo a decir. Israel. No tenía armas. No tenía soldados. No tenía ejércitos. No tenía dinero. No tenía nada. Frente a Babilonia. Solo tenía lo que estaba escrito para ellos. Y eso era más que suficiente. Aún portándose mal. Recibieron sus palizas. Pero no pudo Babilonia ir más allá donde Dios lo autorizó. Cuanto más. Que usted toma la palabra. Para ser limpiado y lavado. Para tener un comportamiento correcto. Como puede cerrarlo Babilonia. No lo puede hacer. Aleluya. Que es. Un entendimiento. De lo que significa y lo que vale. Para nosotros la palabra de Dios. Observe. Cuando la gente. La gente se para. Y a los que dan valor. Ellos. Observe. Empiezan a disfrutarlo. La gente se para. Dice. Mira lo que tiene valor. Un partido de fútbol. Se da cuenta. Se cierran las calles. Y se declara feriado. Y bueno. Y tanto movimiento. Porque le dan valor. Ellos deciden darlo valor a eso. Le ponen entonces sus ganas. Le ponen su emoción. Le ponen su esfuerzo. Le ponen todo. Porque han decidido dar valor a eso. Si. Pero en esto no es porque nosotros. Decidamos solamente dar valor. Porque realmente tiene valor. Lo otro. Ellos lo han hecho. Lo han dado valor. Pero. Pero. Pero realmente tiene valor. Que tiene nada. Si. Y a veces hasta pierden. Y se ponen tristes. Bueno. Mañana hagámoslo de nuevo. Si. Buscando hallar satisfacción. Buscando tener algo. Que sea victorioso. Para ellos. Buscando algo. Que ellos les hagan sentirse contentos. Si somos ganadores. Pero pónganse la palabra de Dios. Ahí están los reales ganadores. Ahí están los reales vencedores. Ahí están los reales triunfadores. Jeremías lo hizo. Elías lo hizo. Pablo lo hizo. Los demás dijeron. No ya se ha desanimado. Decían. Cuando lo miraban Jeremías. Ya ha de claudicar. Se ha de debilitar. Se ha de retractar. Porque había presión. Porque había obstáculo. Si. Pero dentro de ellos. Tenían un corazón. Que no conocía. El detractarse. Retractarse. No conocía la derrota. No conocía el retroceder. No conocía el debilitarse. No conocía el traicionar. A su líder. Jesucristo. No es lo que eres por fuera. Es lo que tienes adentro. En tu corazón. Si hay obstáculos. Pues que lo haya. Hay adversidades. Pues que lo haya. Jeremías lo tuvo. Elías lo tuvo. Isaías lo tuvo. Pablo lo tuvo. Jesucristo lo tuvo. Y que yo lo tenga. Amén. Pero hay algo. Que nunca va a ser detenido. El poder y la gloria. De la palabra de Dios. Aleluya. ¿Podrán detenerlo? No señor. Hay algo que hoy. Nosotros podemos pararnos. En algo que nunca será detenido. Hoy usted. Tiene la posibilidad. De pararse y operar en algo. Que nunca van a detenerlo. Todo plan del enemigo. Toda obra del enemigo. Todo deseo del enemigo. Para cerrarla. Para detenerla. No pueden detenerla. Ni la ley de la gravedad. Ni este cuerpo. Ni el tiempo. Hay algo hoy en la tierra. Más grande. Que todo lo grande. Aleluya. Poder de rapto. Poder de traslación. Satanás quiere ser de usted. Una mujer dominante. Una iglesia dominante. Arrogante. Soberbia. Para no investigar. El gusto del jefe. El gusto del líder. Fuera con su unción. Queremos saber. Lo que él dice del cielo. Quiero conocer sus palabras. Quiero conocer sus órdenes. Quiero saber su voluntad. Quiero oír al que manda. Al dueño. Al líder verdadero. No quiero un secretario. No quiero ver usted un mediador. Quiero el líder. Quiero al hombre. Que tiene el control. Aleluya. Cuando usted entiende esas cosas. Ya sabe cómo actuar. Si. Viene y dice. Hoy tu predicador es este diablo. Es esto. Usted sabe. Deja que hable eso. Es bienaventuranza. Ni para qué robarle la bienaventuranza al predicador. Si. Usted ya no pelea por predicador. No pelea ni por usted mismo. No pelea por su iglesia. Usted pelea. Ve usted. Por la verdad. Y la palabra de Dios. Aleluya. Profeta dice. ¿Qué? Cuando usted se para. Y busca la jefatura de Dios. ¿Qué cree que va a pasar? Dice. El diablo va a huyar. ¿Cuál cree que son los aullidos del diablo? Tal vez vendrá. Y puede hasta lanzarle piedras a su casa. Si. Va a huyar. Así como se escucha perros aullando. ¿No? Si. Y algunos se ponen miedosos. Con los aullidos del perro. ¿Si? O dice. Está mirando el mundo invisible. Ese perro por ahí. Va a producir resultados. Porque usted tal vez no entienda. Mucho de su mente. No la asimile. Pero el diablo si sabe. Y tiembla. Se asusta. Al único que le tiene miedo. Es cuando Jerusalén tenga muros. Cuando Jerusalén se es rectificada. No sabe qué hacer. Por amenazas. Por insultos. Infiltra gente. O por compañerismo. Usa todos los medios. Todos los recursos. Para frenar. La gran obra. ¿Lo pudo detener a Nehemias? No. Eso muestra. Que habrá en la tierra. Antes del rapto. Un grupo de gente. Como Nehemias. Que no serán detenidos. No serán detenidos. No serán detenidos. En esta labor. De esa gran obra. De traer a escena. Los muros de Jerusalén. Trabaje por ello. Entre a esa labor. No se detenga. No se conforme. Como miembro de iglesia. Entre con esa misión. Con ese objetivo claro. Jerusalén. Debe tener sus muros. Su fuerte impenetrable. Aleluya. Son promesas de Dios. Por eso dice. Se preparan para cerrar. Ellos nunca lo harán. Ella será llevada arriba. No cerrada. Por eso a veces. Yo escucho gente. Hermano. Viene la persecución. Viene esto. ¿Qué? ¿Te asusta? ¿Tienes miedo? Son los 10 espías. Josué y Caleb dijeron. ¿Hay gigantes? Sí pues hay. ¿Hay grandes muros? Sí lo hay. ¿Pero podrán detenernos? Josué y Caleb decían. No me pueden detener. ¿Por qué? ¿Por mis músculos? ¿Por mi fuerza? No. Porque está escrito. Hay una promesa. Sabían dónde está la fuerza. Sabían dónde estaba el poder. Aleluya. El despertar del creyente a saber. Dios no nos ha dado cualquier cosa. Entonces el profeta predicó avergonzado de él. Dijo la gente está avergonzada de él. Y Jesús dijo el que se avergonzare de mí y de mi palabra. Yo me avergonzaré de él. Se avergüenza de la palabra. Nehemias no dijo. Esta es una gran obra que hago. Y no debe parar. Y no debe detenerse. Yo no voy a esperar hasta que las circunstancias se calmen. No voy a esperar hasta que el enemigo me autorice. No voy a esperar hasta que el enemigo deje de aullar. Pues que siga aullando. Hay una orden más alta que los aullidos. Hay una orden que viene del cielo. Una orden que salió del libro de los siete sellos. Aleluya. Es necesario que Jerusalén esté fuera de oprobio. Fuera de vergüenza. Que vuelva a recuperar su gloria. Su gloria postrera. Mayor que la primera. Aleluya. Es un decreto divino. Un decreto del rey. Soldados. Que saben. No solo quiero ser miembro de iglesia. Quiero ser un soldado. De la profecía. De la palabra que ha venido del cielo. Empezarán a aclamar. Úsame Señor. Adiestra mis manos. Fortalece mis manos. Y unge mi entendimiento. Unge mi corazón. Aleluya. Aleluya. No estamos avergonzados. Porque no es cualquier obra. Poner en escena la palabra de Dios. Es una gran obra. Y no va a detenerse. No va a detenerse. Aleluya. Ella se la lleva de arriba. Dice. No cerrada. Ahora está resucitada. El poder. De la promesa. De la palabra vindicada. Para ella. El poder. De la promesa. De la palabra vindicada. Para ella. Como la novia. Como la novia. Se aferra. A esa promesa. A que te aferras hermano. A iglesia. Te aferras a compañerismo. Te aferras a cosas. Oh hermano. Hay alguien que se aferra a esa promesa. Que se aferra a esa palabra. Él me dijo. Que volverá por mí. Yo lo creo. Ven. Si señor. Para que. Para encontrar. El creyente. Para encontrar su jefatura. Su redentor. Su esposo. Su rey. Su señor. Su amado. Su salvador. En el lugar provisto. Para encontrarse. Su palabra. En esta hora. No quiero sustitutos. Quiero la realidad. Los quiero a él. Tranquilo. Aquí está el esposo. Fuera. Fuera. Yo quiero el real esposo. No pero mira. Acéptame como esposo. Serpiente. Vete. Por ahí. A esos huecos del desierto. No soy como Eva. A mí no me van a vender ese cuento. Aleluya. Yo quiero el real esposo. Cristo. El misterio de Dios revelado. El real redentor. El real líder. El real pastor. El real transformador. De mi condición caída. Hacia redención. Aleluya. Por eso es importante que trabaje adentro. En su corazón. Que su corazón se llene. De nueva realidad. De nuevos anhelos. De nuevos deseos. Que esté hirviendo eso dentro de usted. Quiero la realidad. De la vida eterna. La realidad de usted. Del poder transformador. La realidad de la jefatura. No me vengan con dogmas. No me digan somos iglesia soberana. Que hacemos de esta manera. Quiero de la manera del cielo. No quiero de la manera de la mente de un hombre. Quiero de la manera de la mente de la palabra de Dios. De la mente de Cristo. Aleluya. ¿Qué es? Satanás cabalgando su caballo rojo. Creyentes cabalgando. Usted. Oh en pos de la palabra de Dios. Satanás diciendo. Tranquilo. Aquí tengo. Un sustituto para ello. Dios no es tiempo de sustitutos. Sé reconocer mi día y mi mensaje. En esta hora. Dios no me ha mandado sustitutos. Cálmate con su justificación. Te equivocaste. No soy de los días de Lutero. Cálmate con una vida santa y limpia. No soy de los días de Wesley. Para mí la promesa es más que eso. Cálmate y tranquilícate con los doles. No soy de los días de la pentecostal. No señor. Este es mi tiempo. Los siete sellos. El misterio de Dios. El hebrito abierto. Redención completa. Total. Año de jubileo. Aleluya. Entendimiento. Total. De lo que la palabra de Dios requiere. ¿Se da cuenta? Es una gran batalla. Una gran guerra. ¿De qué se trata el segundo sello? De usurpar la posición de Cristo. Gente cederá. Gente se comprometerá. Porque le ofrece ofertas al diablo. ¿Sí? Le dice. Mira. Tú vas a ganar esto. Te van a llamar gran hombre. Gran líder. Gran bastón. Y todos van a estar bajo tu jebatura. Como Judas. Gente se venderá. Pero en medio de todo eso habrá gente que luchará. Luchará. Porque no le quiten a él su posición. Luchará por defender la posición de él. Aleluya. Allá Eva. No defendió su posición. Dejó que él. Que esa posición. Del esposo. Se meta a otro. Esa posición. Del único líder. De la única palabra. Se meta a otro. Pero dijo el profeta. Llegará un día. Donde aparecerá. Esa real paloma. Esa real pareja. Leal a su compañero. Aleluya. Porque entenderá. Dios lo creó todo en pareja. No hay una relación de tres. No señor. No hay una relación de mediadores. No, no. Ese era el tiempo de los sustitutos. Aleluya. Hay un creyente. Una paloma buscando su compañero. No. Mira. Aparece un cuervo. Dice. Mira. Acá soy tu compañero. Fuera. Yo sé. Esa no es mi naturaleza. Come un poco de carroña. Esa no es mi naturaleza. Aleluya. Ella conoce a su compañero. Ella es esa paloma que busca a su compañero. Leal a él. Fiel a él. Aleluya. Por eso. ¿Qué es? Él tiene un lugar para encontrarse con ellos. Sí. Dice el novio. Y él no omite ninguna cosa. Él tiene el anillo. La identificación. Él tiene el manto. Y ella usará su vestido. Ven. Él tiene el lugar provisto para encontrarla a ella. Ese es en el aire. Todo ha sido completamente provisto. Él tiene ya preparado la cena de las bodas. Los invitados. Ya invitados. Ya todo está escogido. Los ángeles. Todo está preparado alrededor. Sus siervos. No. En atención. Todo él ha preparado una gran escena para nosotros. Por eso. Habrá obstáculos aquí. El creyente no está mirando solamente un gozo temporal. Un bienestar temporal. Una amistad temporal. ¿Qué clase de anhelo? ¿Qué clase de vista del arco alcance? ¿Qué clase de águilas de Dios? Que no están mirando con ceguera. Solamente el presente. Están mirando. Allá hay una fiesta de bodas. Ahí no entra cualquiera. Ahí se requiere. Entienden. Todo lo que se requiere para ir allá. Entonces. Ellos empiezan a trabajar. Entender. Va a haber obstáculos. Sí señor. Y me gusta que los haya. Porque ellos tienen. Dice. La naturaleza de él. Sí. Él. Dice. Por él corría. Sangre conquistadora. Sangre victoriosa. Sangre invencible. Aleluya. Él era el general. De ese ejército celestial. El gran Miguel. Y él tiene un ejército. Guerreros como él. Como David un guerrero. Era un invencible. No aceptaba la derrota. No podía creer la derrota. No podía honrar la derrota. Cuando gente despertó. Tipificando a la novia. Querían ser como él. ¿Cómo quiere ser usted? ¿Cómo un tibio? ¿Cómo tal religión? Oh hermano. Dentro del corazón del creyente. Algo se encenderá. Quiero ser como Cristo. Su pensamiento de él. ¿Cuál es su palabra? Lo quiero en mí. La mente de él. ¿Cuál es su palabra? Lo quiero en mí. Los propósitos de él. ¿Cuál es su palabra? Lo quiero en mí. Los deseos de él. El ver de él. El actuar de él. Lo quiero en mí. No será solamente un decir. Somos la novia. Será un real noviazgo. Un real enamoramiento. De lo que Dios es. Gente enamorada. De lo que Cristo es. Del pensar de él. Del desear de él. Del gusto de él. Lo amo tanto. Que lo quiero en mí. Todo lo que él es. Todo lo que él tiene. Aleluya. Esa condición. ¿Qué va a llegar? ¿Qué lo va a llevar a esa condición? El trabajo. Por tener Jerusalén segura. Jerusalén amurallada. El templo restaurado. Entonces Dios levantó. Hombres como Edras. Hombres como Nehemiah. Zorobabel. Josía. ¿Se da cuenta? Josué. Zacarías. Zajeo. Que eran águilas de Dios. Un tiempo del cuarto ser viviente. Aleluya. Por eso Dios viene el cordero. Ven mira. Te voy a mostrar el plan. Porque tienes que ver. ¿Qué? Satanás quiere quitarme. Mi posición. Quiere usurpar mi posición. Sobre ti. Tú tienes que verlo. A ver que tú haces. Porque yo no te puedo obligar. Tú tienes que escoger. Por eso tienes que entender. El plan del diablo. ¿De eso se trata? ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros nos damos cuenta de esto. Podemos mirar en la palabra de Dios. Todo lo que Él ha planificado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a usurpar? ¿Usted cree que lo puede derrotar a Jesús? Pues dirá. Y hazte un ladito pues. Para yo sentarme en tu trono. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Sí? ¿Sabe cuál es el plan? Homicidio. ¿Cómo lo hizo? Ahí estaba el líder. Dos mil años atrás. El líder. La jebatura. Caminando aquí en la tierra. Caminando con su iglesia. Teniendo dominio. ¿Cuál era el plan? Pomencer a los apóstoles. Que vuelvan bajo la jebatura de Caipas. ¿Sí? No pues dijeron. Si ya hemos oído. Dijo el profeta Pedro. Cuando dijo. ¿A dónde iremos? Dice. En otras palabras. Él le dijo. Y hemos oído. Toda esa basura. De todos esos basureros. Dian. Religiosos. Y tú tienes palabra de vida eterna. Podían convencer a Pedro. Podían decirle. Ay Jesús. Oblígalo que se regrese. Bajo mi jebatura. Pedro. Pero no iba a regresar. Esos 120. No iban a regresar. ¿Cuál era el plan? Hay que matarlo. ¿Se da cuenta? Hay que matarlo. ¿Por eso? ¿Qué es? Ah. No quieres. No funciona. Ya no funciona el caballo blanco. Ya no sirve. ¿Por qué? Hay una gente que se impresionó de él. Entonces. Trabajó y creó todas las cosas. Lo estableció de tal manera. Para soltar mi caballo blanco. Y entrar en el caballo rojo. Y matar. ¿Se da cuenta? Cuando revelación golpeó el corazón de Abel. ¿Podía convencerlo Caín con sus ideas? No ya. Solución. Hay que matarlo. Si lo mato. Yo puedo tener el único adorador. Sin competencia. Sí. Y pensó que lo iba a frenar. ¿Lo pudo frenar Caín? Caín no pudo frenarlo. Que Isabel dijo. Mato a los profetas. ¿Pudo frenarlo? No pudo frenarlo. Atalía dijo. Mato a todos los reyes. ¿Pudo frenarlo? No pudo frenarlo. ¿Se da cuenta? Dijeron hay que matar a Eliseo. ¿Pudieron frenar a Eliseo? Hay que matar a Cristo. ¿Pudieron frenarlo? Matemos a Juan el Bautista. ¿Pudieron frenarlo? No. Dios avanzó. Mataron a Jesucristo. ¿Pudieron frenarlo? Dios avanzó con los apóstoles. Matemos a los apóstoles. ¿Han podido frenarlo? Matemos 68 millones. ¿Han podido frenarlo? Envolvámoslo con economismo. ¿Podrán frenarlo? En medio de todo eso. En medio de la abundancia. En un ser de pecado. Sobreabunda la gracia. Para. Echar colirio a nuestros ojos. Para que podamos ver. A él. No un limitador de él. No un personificador de él. A él. La palabra. El misterio de Dios. Aleluya. Pero ese es el plan. Hacerlo a usted un homicida. Él no puede hacerlo. Tiene que un girgente para hacerlo. Aleluya. Vamos a tocar un poco de eso. Todavía. Bueno. Estamos avanzados. El tiempo. Pero miremos. ¿Cuál era el plan allá? Se da cuenta. Cabalgando su caballo rojo. ¿Qué? Sacándose espada. Manchándose de la sangre. Era un homicidio. Hay que matar. Un plan homicida. ¿Contra quién? ¿Contra el pueblo? Era un plan contra los apóstoles. Era contra Cristo. Después que él se fue ahora. Era contra los apóstoles. ¿Se da cuenta? Entonces. ¿Qué es? ¿Un plan para matar a quién? Al líder. Al jefe. ¿Quién lo es? Estamos mostrando. El jefe. La palabra de Dios. Sí. Permítame leer. El párrafo 599. De Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 599. Aleluya. Dice así. 599. Él entonces prueba su vida resucitada a medida que él mismo se bendica. Ella, la novia, es independiente. Escucha. La novia es independiente de todas las demás. Ella es una mujer independiente. Una gran ave de muchos colores. Que es diferente de todas las demás. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia sobre eso? La gran ave manchada. Esta profecía no puede quedar sin cumplimiento. Hay que tomar lugar en la tierra. Pero ella tenía su nombre. Ella tenía su vida. ¿Cómo manchaban la ave allá? Dice la compañera. ¿Cómo manchaban? Ambas eran blancas. Luego ellos le cortaban la cabeza a una de ellas. Y derramaban la sangre sobre la otra. Y la ave manchada. Con la sangre roja. Aleteaba de este modo. La sangre iba clamando. Santo, santo. A medida que bañaba la tierra. ¿Sí? ¿Cuál fue la ave que fue matada? Él. El macho. Y luego dice. Soltada sobre la otra ave. Usted. Para que vaya sobre la tierra. Clamando. ¿No? Que Él es santo. Que Él es digno. Que Él es el líder. ¿Sí? Aleluya. Ese es el plan. Por eso los demás no tendrán ningún anhelo de clamar la jebatura de la palabra de Dios. La gloria para Él. Los demás dirán a nosotros, a nosotros. Pero esta ave dirá. No a nosotros. Jehová. Si no a tu nombre da gloria. Aleluya. La otra dirá. Tú declara. Lo que tú digas. Tú crees. No. Buscarán alimentarse en soberbia. En altanería. Pero la otra. ¿Se da cuenta? No va con su propia sangre. Es la sangre de Él. ¿Qué es esa sangre? La palabra sangrante. Porque la sangre salió de la palabra. Cristo era la palabra. La palabra cuando es colocada sobre usted. Va manchada con sangre. Debe tener un mensaje. Aleluya. No debe detenerse. ¿Se da cuenta? Oh hermano. Dios lo hará. Usted lo exhibirá como su epístola viva. No va a detenerse Dios. En exhibirlo a usted como un testimonio. Entonces dice. Derrababa la sangre sobre la otra. Y la ave manchada con la sangre roja. Aleteaba de esa manera. Y la sangre clamaba santo, santo. A medida que bañaba la tierra. Así Cristo el compañero muerto. Puso su sangre. La vida de su sangre. Dentro de nosotros. Llevando su sangre. Clamando santo, santo al Señor. ¿Qué es la novia? Es una ave. De apariencia rara. ¿Qué es eso? Es raro. Nunca hemos visto eso. Eso nunca hemos visto. Esa clase de cristianos. Es escrito. Está profetizado. Será raro. ¿Por qué? Porque se atará a la jefatura. La correcta. Cuando todos se han adaptado. A la jefatura humana. Al concepto humano. Al ánimo humano. ¿Sí? Entonces dice. Es algo rara esa ave. Es un ave de apariencia rara. Seguro que lo es. Pero ella. La novia. Es identificada por él. Y ella es independiente. De todas las demás. Ella es independiente. De todas las demás. Y te unirás. Únicamente a ella. Mientras ambos vivan. Porque está unida. Está atada. Tiene un compañero. ¿Sí? Por más que los demás. Le digan. Le sirven. Ella ya no tiene oídos. Para otro. ¿Sí? Le dirán. Hey. Quiero hablarte un poquito. Ya tengo quien me habla. El pastor. No. Tengo siete sellos. El ángel fuerte. El misterio de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ese profeta dice. ¿Qué? Ella es independiente. De las demás. Te unirás únicamente a ella. Mientras ambos vivan. Te unirás únicamente a él. ¿Quién es él? La palabra. Sin adulterio. Sin mezcla. Sin alguna señal de denominación. Nada. Ni sus credos. Ni sus cantos. Ni su música. Ni su unción. Nada. Sin alguna señal de credo. Sin adulterio. En lo absoluto. La palabra y solo él. En Cristo la roca sólida me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Eso es. Cristo. La palabra. Él era la palabra. Él es la palabra. Y la iglesia. Llega a ser la palabra. Esa obra. No es cualquier obra. Esa obra no deje que Satanás. Programa en su mente un menosprecio. Un calificativo equivocado. Para darle un cierto valor. No un cierto valor. El más grande de los valores que pudiera tener. ¿Sí? No una cierta. Ve usted. Grandeza. Sino lo más grande que hay. Sí, hermano. La palabra. Sí es muy bueno. No muy bueno. Lo único más bueno. Para Neemía dijo. Yo no hago cualquier obra. Una gran obra. Cuando usted ve creyentes que en su corazón se llenan de ese anhelo. De ese deseo. Ojo, hermano. Todas las demás cosas serán añadidas. Si buscas el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? La palabra de Dios. Las demás cosas serán añadidas. Corazón dijo. Apartado de mí nada podréis hacer. Porque todo lo. No. Él. En él. Por él. Y para él. ¿Cuántos les interesará? Que eso se cumpla. El interés de él. Que llega a ser el interés de la novia. Pero los demás estarán ungidos. Con una unción rara. ¿No? No. Yo. Tranquilo. ¿Sí? Soy humilde. Como el profeta dice. Cuando le dijeron a ver. ¿Dónde está el predicador? ¿No? Escondido ahí en la silla. Oye. Si no conoce a William Branca. Si no le digas nada. Dios soy. Pero no le digas a nadie. ¿No? ¿Por qué? Hay. Hay. Hay unciones que nos repiten a la mente. Tranquilo. Tú tienes un nombre. Tú. O eres orgulloso. Quieres hacer algo por Dios. Por orgullo. ¿Sí? Usted se da cuenta. ¿Cierto? ¿Ve? Es difícil. Y no quisiera hacerlo. Porque es glorioso. Es santo. Es sublime. Pero algo hay que hacer. Hay que. Tiene que hacerse. Algo tiene que hacerse. Por eso el profeta dice. Allá. Mírelo allá. Cuando uno quiere desesperadamente hacerlo. No. Ah sí. Quiero hacer. Y quiero esto. Y lucha. No. Es porque no tiene. Ve usted. La palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios tiene. Sabe la consecuencia. Sabe. El desafío. Porque no va a ir a ser portador de sus ideas. Sino lo que está escrito. Y sabe que eso. No va a ser popular. No. Pero hay algo más fuerte. Que no puede detenerse. Porque será. Una fuente dentro de él. Saltando. Cristo la palabra. Él era la palabra. Y la iglesia llega a ser la palabra. Por medio de. Él. Quien la hace a ella. Parte de él. Él la hace a ella. Y eso es la palabra otra vez. Identificada personalmente por él. Solo su propiedad. ¿No? Propiedad de él. Él es el gobernante. Él es el dueño. Solo su propiedad. Solo su propiedad. Ella es redimida por él. Por medio de él. Y para él. Y solo para él. Correcto. Entonces. La razón por la cual. El diablo. Es que eso se está. Revelando. ¿Qué es lo que le hace al diablo a huyar? Cuando el creyente empieza a entender. ¿No? Y a ser bien celoso. En esta jefatura. A no dejar que se meta nadie. A entender. ¿No? No puedo ser insolente. No puedo ser atrevido. De la vida cristiana. Querer vivirlo como me parece. Usted. Si alguien. Toma la palabra. Y empieza a mirar. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debe ser su vestimenta? ¿Cómo debe ser su actitud? ¿Cómo debe ser? Lo empieza a examinar todo. Por la palabra. No solamente. Ay me gusta esta vestimenta. Voy a hacerlo. Porque lo viste a la hermana. No hace eso. Lo mire en la escritura. Lo examina. Porque está detrás del gusto de él. No detrás de su propio gusto. Esa es la condición. A la que debemos llegar. Si. Empiece a investigar. Todo el gusto. De todo el plan de él. Es un trabajo. Hermanos. No se requiere. Ve usted. Grandes recursos y poteres naturales. Se requiere. Un corazón humilde. A la voluntad de él. ¿Y sabe qué? El profeta nos enseña. La mujer tiene una naturaleza. Puede tener un carácter terrible. Pero cuando toma la decisión. ¿No? De rendirse ante un hombre. Tal vez no entiende. Pero algo lo hace. Estar atada a eso. Es la naturaleza femenina. ¿Sí? Y todo creyente. Debe tener esa naturaleza femenina. Para él. El varón. La palabra de Dios. Quiere mío dijo. No lo quiero hacer. Pero no puedo. El profeta dijo. Quiero embriagar. Me quiero tomar. Pero no puedo. Hay algo adentro. ¿Sí? Es una realidad. En la que uno. Debe vivir. Pero hay un plan. ¿No? Para usurpar. No cualquier posición. Sino la posición de él. Que nosotros perdamos el entendimiento. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el señor? ¿A quién le tendemos que rendir cuentas? ¿Quién es el que contrata y despide? ¿Sí? ¿Quién es el que sube salario? ¿El que sube de? No. De nivel. ¿No? De grado. ¿Quién? Nosotros muchas veces cometemos el error. Y nos vamos detrás del portero. Pensamos que él es el que nos va a administrar la empresa. Tal vez el predicador es como un portero. Ahí que nada más está. Pase en pase. ¿Sí? Hoy la gente impresionada. Hoy el gran hombre. El gran jefe. ¿Qué gran jefe? Solo hay uno. Y eso no lo comparte él con nadie. Cuando usted entiende eso. Eso está. Estamos creados. Estamos diseñados. Para que nosotros. Cuando usted despierta su real libertad. A todo lo que es la creación. Usted dice. Nada me debe controlar. Yo estoy creado y diseñado para controlar todo. No me tiene que controlar la ira. El enojo. La soberbia. El negativismo. El echar la culpa a otro. Eso no me tiene que controlar. Yo tengo que ponerle eso bajo sujeción. Pero el cómo hacer mi vida cristiana. Cómo actuar. Mi ánimo. Mis decisiones. Mis dones. Eso no es control mío. Ahí yo no puedo tomar la decisión. Ahí manda él. Pero insolentemente. Decidimos mandar nosotros. ¿No se ha preguntado? ¿No se ha preguntado? Que cuando Jesús vino y administró. ¿Dónde está el don que te di? ¿Dónde está el talento que te di? Ah se me lo guardé aquí. ¿Por qué decidiste eso? Si yo te lo entregué. No pues que lo guardes. ¿No se ha preguntado? ¿Cuántas cosas usted pudiera estar haciendo? ¿No se ha preguntado? ¿Para qué me llamaste Dios? ¿No se ha hecho la pregunta? ¿Estoy haciendo aquello para lo que me has llamado? ¿Estoy usando bien lo que me has dado? ¿No se ha preguntado? ¿Seré uno de los que está haciendo producir esos cinco otros cinco? ¿O será uno que lo escondía ahí? Estoy contento. Y pensando que ahí ya todo me va a ir bien. Humildad. Para entender que un día yo voy a responder por eso. Que todos los días que pasan. Si él está administrando eso. Ven acá arreglemos cuenta. ¿Qué hiciste con los cinco señor? Reproducí otros cinco. Entra. ¿Qué hiciste con los tres? Otros tres. Entra. ¿Qué hiciste con el uno? No. No le dice porque sé que es difícil. Sé que no lo hace cualquiera. Sé que es delicado. Sé que es esto. Así. Por tu propia boca te juzgo. Si entiendes que soy así de severo. ¿Por qué crees que yo te di algo nada más para que lo guardes? ¿Eh? Porque no tenía donde yo guardarlo. Si yo te lo di es porque determiné que eso debe crecer y debe trabajar. ¿Se da cuenta? Hoy hermano habrá una novia que empezará a preguntarse eso. A administrar, a mirar dentro de él. Y a preguntarse al señor. ¿Cuál es mi condición? Realmente está al mirar tú mi vida. ¿Sí? ¿Cuál es tu juicio? ¿Cuál es tu veredicto? Si hoy no nos exponemos a juicio. Pues entonces si hoy no lo aceptamos. No lo hacemos por voluntad propia. Pasaremos al otro. Que ahí sí aunque no querramos. Tenemos que entrar en ese juicio. El juicio del trono blanco. Pero hoy la novia toma la palabra de Dios. Y empieza a juzgar las cosas cerradas de su propia vida. El juicio empieza por la casa de Dios. Porque entiende. ¿Sí? No me llamaste solamente por llamarme. Y no me has confiado tu palabra solamente. Bueno para que yo haga lo que quiero con ella. Por eso dice el profeta cuando dijo toma tu pluma y escribe. Habrá un pueblo. Habrá una novia. Que sabrá lo que él quiere. Lo que él quiere. Que se haga con su palabra. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces mucha gente lo han recibido. Y mire lo que han hecho con la palabra de Dios. Mire lo que han hecho con la palabra de Dios. Y usted cree. ¿No? Porque ya ha prosperado la mentira. Porque los que Dios les confió que hagan correr la verdad. No lo han hecho. ¿Sí? Hoy porque está todo oscuro. Porque los que tienen la luz no lo quieren encender. Porque piensan. Se me acaban las pilas. ¿No? Y la batería se me descarga. ¿Sí? Porque no confían. En la fuente inagotable de energía. A la cual Dios los ha conectado. Han escuchado una mentira. No. No vale que tenga mucha luz. Porque se me acaba. Me va a hacer el carro del recibo. ¿No? Bueno en este caso. Todo está pagado. Todos los gastos están suministrados. Aleluya. Que es. Animarlo. A cambiar su concepto. A cambiar su concepto. De que. Hermanos. Solamente vamos a ser creyentes y congregantes. Y escuchar un sermón. Hay una responsabilidad que debe pesar sobre nuestros hombros. De lograr. Ve. Hacer correr la luz. Porque la mentira. Gente. Gente se ungió de la mentira. Y se volvieron tan valientes y activos. Para hacer correr la mentira. Y uno mira. Y ve que lo hacen. Y usted que cree. Un día vamos a responder por eso. Porque usted tiene la verdad. Y sabe que. La mentira. Millones. De tinieblas. No pueden hacer frente. A una pequeña luz. Aleluya. Entonces miramos esas cosas. Bueno vamos a parar ahí. Por el tiempo. Y por. El viaje de algunos hermanos. Y luego continuamos mirando. No. La entrada de este segundo sello. De lo que se trata. Se da cuenta. Buscando. Dominar. Que. Un dominio. Entrar a dominar. No cualquier cosa. Usurpar la posición. Que solo le pertenece a él. Querer ser cristiano. Sin consultarlo. Señor. Te agrada. Te gusta. No. No. Cuando usted contrata a alguien. Usted está preocupado. Y pregunta. ¿Cómo quieres que te haga el trabajo? De esta manera. Usted no hace. Lo hago de cualquier manera. Y tiene que aceptarme. No. Así la gente. No. Dios tiene que llevar. Algunos. Dios tiene que llevarte en el rapto. Él tiene que hacerlo. Él es soberano. A él nadie le puede imponer. A él nadie le puede imponer. Por eso escribió su biblia. Por eso reveló los siete sellos. Para decirnos. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que me agrada. ¿Quieres ir conmigo? Esto es lo que yo quiero ver de ti. Todos tenemos la misma posibilidad. Pero lavemonos de esa. De esa suciedad. De querer vivir. Una vida derrotada. Y todavía querer cosechar la reconvenza. De la promesa de Dios. Como acaba. Que podamos entender. Que Jesús no mintió. Cuando dijo. El que venciere. Yo seré su Dios de él. Y él será mi hijo. Aleluya. Que hay que vencer. El mundo invisible. Que le tiene atado. A usted. Sin acción. Bajo Éfeso. O bajo Esmirna. ¿No? O bajo Pérgamo. O te atira. Cabalgando su caballo. Rojo. Usurpando la posesión. ¿No? Ustedes que no sienten. Si me preguntaran a mí. Hermano. ¿Cuánto sientes predicar? No es lo que yo sienta. ¿Qué es lo que él quiere? Y uno tiene que ser sincero. Ah hermano. No. Uno tiene que mirar. Si tengo algo que Dios me dio. No hay mucho tal vez. Pero ayúdeme a trabajar Señor. Para que supongo. Ayudar. Si hay alguien que lo puede hacer de repente. Más adelante vemos que alguien puede ser un poco. Más. En abundancia de agua. Pues hermanos. ¿No? Es igual. Cada creyente es así. Él no se cree el único. Él sabe que no es el mejor cantante. No es el mejor músico. No es el mejor predicador. ¿Sabe eso? Pero mientras llegue alguien va a ser mejor. ¿No? Mientras tanto va a hacer sonar la guitarra. ¿No? Si viene el que sabe hacerlo hablar. Ya pues. Toma. Hazlo hablar. ¿Sí? ¿Me da cuenta? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos ahora. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. Trabaje con esas escrituras. Recuerde. No espere. Que tome lugar en usted. Algo sin trabajar. Lo mismo que usted no espera. Ir a cobrar a una empresa. Si usted no trabajó ahí. ¿Sí? Usted no va por ahí. A algún cliente que le vendía algo. Oye. ¿Sabe qué? Quiero que me pagues. ¿De qué? Es que yo siempre te vendo. Y así que págame. Pero esta vez no me vendiste nada. Pero ya. Supongo que te vendí. Págame nomás. Usted no hace eso. ¿Se da cuenta? Igual hermanos. Queremos que tome realidades en nuestra vida. Hay que trabajar por ello. ¿Sí? Con las escrituras. Que Dios ha enviado para nosotros. Aleluya. Vamos a orar. Que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. Bendemente. También a través de la transmisión. Y bueno. Que Dios pueda ayudar a los hermanos que no viajar. También. A los que puedan armar su tiempo de compañerismo. También puedan sacarlo mejor. El uno del otro. Observar. Mucho. Porque usted lo necesita. Lo necesitamos cada uno. Rehusémonos. A vivir igual. En el mismo ritmo. Dejemos. La cobardía. ¿Sí? Y el camino fácil. De los mediocres. Y tomemos el camino de la gente valiente. De la gente justa. Que sabe. Si hay alguien que se merece honra. Más que todos. Es él. No es justo que yo honre. La universidad más que él. El colegio más que él. La escuela más que él. La empresa más que él. Porque ya de mis sujetos. Soy obediente. ¿Por qué no? A la palabra de Dios que nos enseña. Todo el camino. De el cristianismo. Jesús se paró. Dijo. Yo soy el camino. No dijo. Encargaría a algunos pastores que lo sean. Dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Oh. Usted puede entrar a esa obra hermano. Hacia eternidad. Aleluya. Amado Jesucristo. Gracias por tu bondad. Gracias Señor. El despliegue. De ánimo. De fe. De expectativa. De deseos. Señor. De poder. Recibir Señor. Tu palabra. Desde esa esfera. Donde tú la puedes hacer Señor. Para sacar fuera de escena. Todo velo de ceguera. De nuestra visión. De nuestro entendimiento. Y toda quietud Señor. Que nos. En la que nos coloca la unción. Señor. De Satanás. En cuanto a las cosas. De nuestra alma. De nuestra vida eterna. Dios. Libéranos de eso. Que se rompan las cadenas Señor. Que todo yugo que nos ata. A los que no debemos estar atados. Pues sea. Podrido. Por causa de la unción. De tu palabra Señor. Y que hay una libertad. En el alma de cada creyente. Que vayan y laboren. Arduamente Señor. Para agradarte a ti. Que sean bajos de honra. En tu mano. Cada creyente. Que puedas tú Señor. Exhibir tus obras maestras. Que sean Señor. El resultado de tu labor. Con ellos. En sus corazones. Cada creyente Señor. Un gran testimonio. Epístolas vivas Señor. Y un reproche. Para incrédulos. Que pudieran estar diciendo. Que no es posible. El creyente se para. Y dice. Si es posible. Aleluya. Con su vida. Con su palabra. Con su lenguaje. Con sus actos Señor. Oh Dios. En el nombre de Jesucristo. Señor. Agradecidos por tu bondad. Confiados Señor. En que. Cada creyente. Podrá anhelar. En su corazón. Con firmeza. Con determinación. No ceder. Señor. En aquietarse. En calmarse. Si no. Es una hora. Una hora. Desesperante. Una hora. Determinante Señor. Es una hora. De tiempo. De unión. Y señal. Oh Dios. Todo poderoso. Comiendo a eso. Cada uno de. Tus hijos Señor. Que sigas. Proveyendo abundantes. Recursos. Para el alma. De tu. Cabe Señor. Con toda miseria. En el alma. De tus creyentes Señor. Que quites. Lo propio. De tu pueblo. Lo propio. De Jerusalén Señor. Oh Dios. Tú sabes. Cómo hacerlo. Y te he escrito. Que lo harás. Solo ayúdanos Señor. A que si algo. Podemos hacer para ello. Ayúdanos. De todo corazón. A hacerlo Padre. En el nombre de Jesucristo. Soy el anhelo de cada corazón Señor. Yo doy gracias por todo Padre. Muchas gracias Señor. Sabiendo que tu palabra Señor. Suple cada necesidad de cada creyente. Cualquiera que fuese su condición. Sea salud. Sea cualquiera de su necesidad. Pues por el poder y la gloria de tu palabra. Sea suplido Señor. Para cada uno de tus hijos Padre. En el nombre de Jesucristo. Le pedimos a Dios. Y te damos gracias. Porque sabemos que lo harás. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.